muy buenas mis títulos que tal estáis bienvenidos un día más al string gente string nocturno string de gta vamos a hacer patrullajes nocturnos vamos a poner de esas multas que duelen vamos a poner de esas multas que dice tú qué pasó con esa cara que sabe country ahora sí lo puedo enfocar dios el buen mate estoy por aquí estoy jugando con esta gente pero cuando me eche una partida más vengo a tope venga a cabeza dios que te vaya bien la partida te lo juro que me iba a hacer un un té verde por cierto gente vamos a hacer una cosita vale son casi las doce y media muy buenas mis títulos nocturnos cajas es verdad venga espérate le voy a enviar cajas a este hombre le voy a enviar cajas a iván son las doce y media vamos a hablar lentitos vamos a hablar bajito vamos a hablar despacio vale a ver cómo era regalar cofres usuario cabeza hablar lentito despacio hasta que te meta un susto no 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 va a haber sustos hola amistito qué pasa primo cómo estás tío mi sobrino mis primos y todo así se escucha bien no hace falta que chilles no 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 yo lo voy a dejar así voy a dejar el micro cerca de la boca y vamos a hablar lentito vale vale espérate y yo me canso de darle al click no te puedo regalar más de cincuenta cajas no me deja me pone un stop bueno el stop la señal esa de stop ha enviado cincuenta cofres a cabeza a disfrutar esta hora te sigue en bayona buena hora en verdad tío es la hora de los stream tarde noche esta es la hora tío esta es la hora de nuevo logro mantén conversaciones para hablar a no esto no es nada esta es la hora tío lo que pasa que no hago directo en la noche pero esta es la mejor hora para ser directo sin duda cuando la gente ya está estacando dormida y empieza a descubrir nuevos streamer y tal hay mucho noctámbulo exactamente en directo en cinco minutos y van cinco en directo yo que tengo aquí en una pestañita yo puedo ver cuánta gente en directo yo lo quito yo lo quito porque me rayo estoy con primo de zulli hasta con el primo de zulli al samuel lo tengo enganchadísimo vamos a quitar la música y vamos a darle vale quería hablar un ratito quería hablar un ratito porque quería contar un par de cositas que me pasó ayer bastante graciositas pero me los guardo me los guardo para otro directo en el que tengamos más tiempo samuel es un perdedor primo al samuel no le gusta perder ah espérate 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 porque creo que tengo que actualizar el el gta mi buen amigo gantrin te lo juro que me he echado mate por ti porque sabía que ibas a venir digo me voy a echar mate y uno ve las ojeras hermano y me gusta perder creo que eso creo que va en la familia totalmente totalmente odio perder odio perder de hecho dejé el fútbol por eso porque no paraba de perder porque el samuel no le gusta perder entonces hacía el mejor equipo y decía tú te van a dar bien por detrás y decía tú vale el equipo que quiere hacer Cermenda que ha pasado el equipo que quiere hacer Cermenda pues lo hará y dije ya no más vale no el Elite Dangerous no quiero cancelar mientras bellaco a ver este actualizando samuel de que color tiene los ojos seguro que eso es una broma interna yo me di cuenta que ustedes bueno me di cuenta se nota que ustedes trabajáis junto y yo se puede decir tú puedes decir que tú quieras se nota que que trabajáis juntos tío porque tenéis de bromas internas decíais cosas en el fútbol que yo no me enteraba de nada hermano no veas todas las cosas que se están actualizando color cabrón si teníais ustedes y tenéis bromas internas yo no me enteraba de lo que estabais hablando no me llames más no lo entiendo seguro que mi primo Rubén estará meado ve yo cuando yo no me entero de algo digo esto es una broma que tienen ellos hostia te imaginas pero me hao ve que te conoceré yo diría el otro día estuve en tu puerta tío en tu puerta en tu puerta en tu puerta más o menos a veces estaba no no estaba fui a la casita de los bogas que bueno y yo la casita de los bogas creo que se ha actualizado ya voy a salir del juego si salir si espero con la mala suerte que yo tengo espero que me vaya todo bien dios me ha pegado un lagaz el me ha pegado un lagazo el jue el ordenador entero me ha hecho a ver voy a cerrar esto ahora se lo digo mi cose ah vale esas formas si las entiendo tío me compré el croma Gantrin yo quiero muchas cositas también y yo no veo que tú pares de comprarte cosas cuando tú quieras mandas cosas para España pero tuve que dejarlo en el piso de mi madre que vivo al lado ah por cierto Gantrin que no te lo dije Gantrin voy a hacer un poquito de spam vale de tu canal Gantrin tiene un canal de Youtube y es lo que se le da bien vale yo lo veo a él más en su salsa haciendo vídeos de Youtube que en directo pues tiene un canal de Youtube donde está haciendo incluso resúmenes de noticias de VR todo enfocado a lo VR vale y el vídeo de hoy Gantrin te lo quería decir Youtube es para ti Youtube es lo tuyo se te da mejor Youtube te noto más suelto te noto es lo tuyo te gusta editar te gusta no sé qué y a mí todo lo contrario no me gusta editar me gusta hablar con ustedes me gusta más la espontaneidad me gusta que si me pasa algo me caigo que se grave que se vea por lo de que Gabe Newell no 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 por todo por todo por todo por todo la manera que te expresas yo creo que es lo tuyo yo creo que es lo tuyo yo creo que es lo tuyo que tú eres más para Youtube hay gente que eso que funciona en una plataforma y no funciona en la otra es que el directo me pone mal que no me vea nadie y yo es que soy tan pesado tío yo es que soy tan que susto me ha dado yo es que soy tan pesado hablando tío que me da igual que no me vea nadie me da igual tío yo seguiré hablando esto para mí yo te lo he dicho muchas veces es un desahogo hace un frío que no te puedes imaginar Ángelo un tecito me estoy bebiendo bueno Ángelo ¿qué pasa? ¿cómo está tío? en el vídeo cuando no lo ve nadie ya está ahí claro el cabeza está jugando al League of Legends he abierto Discord he abierto Discord voy a poner los códigos no lo puedo poner más grande tío Ángelo llévate un cobertón ¿no? aquí un día más en la vida está tío espera que estoy concentrado haciendo cosas de streamer y yo no se ve una mierda los códigos como los pongo más grandes mira aquí están grandecitos voy a dejar esto aquí y voy a poner los códigos ahí hidratación voy no me he preparado la botella menos mal que tengo té me he pasado por la curva retañe 300 hace más frío con el cumpleaños de Pingu y hace frío hoy hace fresquito ha hecho calor en la tarde pero ahora hace fresqui fresquibiri voy ya eh gente además hay que ponerse en cuero en la calle con el juan tú ya no sabes lo que decir tú ya vas loco tú ya vas loco tú ya no sabes lo juntas todo ¿qué tiene que ver exactamente? es que ya lo junta todo ello ya va azotando Juan Chirula esto o esto no sé qué ya lo va azotando todo en la misma frase y ello hace más frío que tirarse a coger pulpa ahora en las piedras ¿qué se está descargando ahora? por el amor de Dios y ahora dícelo esto o esto ¿a qué va a decir eso? al oficial ¿ves? y es que yo lo sabía es que va a decir eso ¿cómo? y eso está altísimo ¿no? bebe yo sabía que iba a decir esto o esto y yo me lo voy a bajar un momento tío no vean tío si se están actualizando cosas me cago en es que ha pido una actualización del GTA V ¿vale? entonces ¿qué pasa? los servidores donde está enchufado esto han tenido que actualizarse ha habido un parón de media hora en todos los servidores para actualizarse han hecho mantenimiento un montonazo de cosas tío entonces la gente se tiene que descargar la nueva versión de todo de FiveFem de Steam de GTA de todo tío una locura dile que detenga a Lolo no es Lolo y ya está ya está quedando frío el café ya el café digo el el té este es un té por cierto que se hace mucho en Argentina esto es de lo que bebe mi colega Gantry es mate 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 cocido está bueno es como amargo a las personas que les gusten las cositas amargas está bueno al decir y otra cuerdas el aoncho tío con el tango es como un té muy amargo lo que pasa que ni siquiera lo estoy tomando bien porque me dijo Gantry que es en un popote que se llama bombilla o mate propiamente dicho que echas la hierba ahí echa un poquito de agua y ese agua la absorbes vamos te estás haciendo una base pero de hierba de té la mejor la carne el de ella la lleva fuerte me quiero morir hostia tío pero por qué tantas cosas muy buenas noches Josh que pasa como estás y yo Josh a ti que te llega el por cierto estoy hablando bajito Josh porque no vea vecinos palos pa mi y eso te despierta un montón casi como el café yo por ahora me vi y es recontradiurético estoy entrando ya en algún sitio bueno quiero jugar quiero jugar me voy a volver loco Josh a ti que te llega más esto o esto es mentira a ti que te llega más la notificación de twitch o el está entrando en cara o lo ves por instagram por fin hermano no la de gmail joder ninguna de las dos capturar juego ahí está bienvenidos a la línea roleplay no lo dije cuando pegaba con la música y todo 8 espectadores bro para me pongo nervioso más araña que comprando con este no me diga cuántos espectadores hay no lo quiero saber vas a ser patrulla nocturna sí y no me voy a tirar al agua esta vez hostia está tardando más en cargar ¿no? o soy yo claro esta parte de la canción nunca la había visto dios no te imaginas mil espectadores me casco una paga aquí en medio y está tardando más en cargar ¿por qué? ah ya está me montó la película Porn qué ganita de jugar si ve que no te contesto que me he quedado frito con el móvil en la mano muy típico de ti pero no te preocupes tío quédate el tiempo que tú quieras y cuando caiga caiste de todas maneras muchas gracias por haber venido tío Samuel eres el más fiel aquí entre Samuel y Josh anda la cosa entre Samuel Josh Gantrin eso a veces tirar el muñeco muchas veces arregla las cosas si me ves por la calle y no te saludo es que no era yo por mi madre este canal es tuyo también ha salido de servicio hermano no me había quitado el servicio yo recuerdo que me había quitado el servicio y yo a ver vamos a poner las cosas radio se viene el prueba de radio prueba de radio 5 de 5 what y yo y yo te lo juro que ese y ese de hecho es para ti muy buenas ya me están diciendo cosas tío lo más que acabo primo muchísimas muchísimas gracias escúchame ángelo si si Samuel es de los más fieles de aquí el pilar fundamental es GK el que sostiene monetariamente este canal es GK y eso así por cierto primo Rubén roba tienda en curso ojo enhorabuena ya eres suscriptor como te conoces la comisaría escúchame que me ha dicho espabila pequen del tirón ah por cierto tengo cejas tengo cejas me tengo que poner armas pum ahora conjuntos hemos entrado por cierto esto lo dijeron esto lo dijeron ahora hay que cambiarse la ropa porque han cambiado cosas gracias primo esto para que es en verdad es para nada es para apoyar el canal los suscriptores simplemente es como una insignia que te dan de que estás apoyando el canal monetariamente digamos GK quien es el primo de Zuli tengo un tanto por ciento menos en el carrer a ver tío un momentito concentración galería no donde era uniformes vale vestimenta momentánea esto es lo que yo quiero ver poner conjunto nueva ropa camiseta 1 56 un momentito gente camiseta 1 56 el que suele a ver si da alguno por fin que a ver si alguno se da cuenta de que por fin las tienes ah las cejas le estamos esperando en el briefing copiado es que tenemos unos macacos en las celdas que les tengo que pasar por delante que si no van a estar dando el coñado chaqueta 200 tiene los labios pintados ah ese sonido te lo juro que yo también lo odio tío pum 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 dios 50k madre mía te he dado lo máximo que se pueda 200 brazos 33 brazos 33 pantalones 35 cabeza no vaya buzo de las caras que me veo todo el string reaccionando a sonidos 50 color 2 supongo zapatos 25 están los zapatos máscara 21 no 121 la máscara está bien chaleco 59 espérate zapatos máscara chaleco 59 ahí está porque estamos en alerta 4 canjear mi mensaje y yo ángelo hay uno que es y yo espérate espérate porque no puedo con el sonido voy a terminar esto lo más rápido posible cadenas 8 hay una recompensa que es que me puedes hacer decir lo que tú quieras en la primera caja me toca algo guapo qué cabrón te temo tío 8 8 8 8 8 aquí a número 8 y mochila 52 está la mochila mochila 52 color depende del rango mochila 52 un momentito de gente 52 no sé a qué se refiere voy a ponerla 1 tío ya está me voy a quedar así por ahora conjuntos pum reemplazar conjuntos está bien ¿no? uh las armas y yo estos pantalones brillan mucho ¿no? espérate coño álgate un poquito estos pantalones brillan mucho estos pantalones no lo son lo siento gente vamos a volver al sonido nueva ropa pantalones 35 ah coño si es que no tengo los pantalones bien puestos aquí esto es un lío gente lo siento y yo no suena como se le ha ido una taquilla que es expediente Warren ya 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 lo sé es asqueroso tío como suena ¿dónde está tío? ah por cierto se me han quitado las cejas de nuevo cadenas pantalones voy a poner 35 y ya está tío pantalones 35 sí ¿qué no son estos? voy a bajar abajo y voy a hinchar con el táser ¿este? hermano ¿por qué no? no veo no te ha ascendido porque te faltaban cejas es que no me puedo ver tío muy buenas muy buenas Castro muy buenas muy buenas a ver ay me he dejado los pantalones por fin ahí está reemplazar conjunto creo que ahora si llevo el conjunto ¿verdad? ahora si lo llevo bien si lo llevo bien se va así bueno había pillado si si había pillado gente reed 2.0 me ha tocado la legendaria bien bien uy espérate y yo las cejas encargado de los monos de la celda grande por favor porque me voy a poner monos las cejas otra vez seguimos los mismos en asignación igual es bueno que la vuelva a pasar lo siento eh gente sé que es un coñazo tío sé que es un coñazo lo sé lo sé y ahora mismo estoy un poquillo estresado porque quiero pedir asignación rápido tamaño de ceja tipo de ceja me había puesto la que estaba esta y color de ceja capitán me copia adelante supongo que usted ha abandonado la asignación no afirmo la negra esta no es que son los negros tío aquí prueba de radio conjuntos pum reemplazar ya está pues gente tenemos ahora sí quieto te estás perdiendo los palos que le están dando sí tío lo estoy perdiendo le están pegando a los de la celda que no sé lo que están haciendo lo está escuchando te imaginas decirle a todos que buenas buenas aquí 20 en código 6 código logo en la zona compañero lo está escuchando su uniforme es que es más negro que el mío es que este es el que ponía en la discordia vamos yo es que lo veo azul yo lo veo todo azul azul oscuro digamos el suyo es más negro vale vale nada vaya si lo he visto así vaya así coger arma pistola de combate pora policial taser linterna a ver me puedo pasar un taserazo aquí en el pie que le estés dejando por la reja que a mí tempras sargento me copia ¿cuál de los dos? gente empezamos informa actualmente no no tengo mi CEA tengo mi CEA lo importante es que se encuentran los sujetos de rojo voy a pedir asignación copiado 10-0-0 con esos sujetos si considerado preparamos ya negativo tengo la cauncha detrás ya está está bien puesto coño esperando la asignación Pekirán pongas usted en Lincoln 20 10-4 Lincoln 20 unidad que va un poco más preparada que intente ponerse por la otra parte del gimnasio Castro ¿puedes repetir el mensaje por favor? Pekirán pongas usted en Lincoln 20 si eso me había escuchado 10-4 voilà Lincoln 20 gente nos han asignado eh solos nos han asignado solos voy a ir solo ¿tienes me voy a ir al último código 1 bueno yo voy a ir solo ¿y qué haces? ¿tienes miedo o qué? es la primera vez que voy solo yo qué sé tío pekirón eh dime Kennedy ve y cámbiate que vas en pantalones hijo Hostias, pues tengo problema de lente Tengo problema de gafas No, es que hemos cambiado la ropa Sí, sí, pero me he puesto la que tenemos La discordia La que pasó ¿Qué hago entonces? Vale, pues Intenta cambiar el número o el color Para que te cargue Ok Y yo me veo los pantalones, tío Voy sin pantalones, hermano Lo mismo, ya te han ascendido 1090, el último código No, creo que me hayan ascendido Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué la cago yo de esta manera, tío? Voy sin pantalones, yo me veo bien A ver, tío Pantalones 35 Sería buenísimo Que nadie te hubiese dicho nada Te imaginas ello y llego con los tíos Tu primera salida en solitario y vas en pelota Es que yo te lo juro que parece guionizado Ya me han movido Es que te lo juro que parece guionizado Tío, ese pipipi de mierda Es una mierda, tío Lo siento No puedo hacer nada Lo que puedo hacer es quitarle el sonido al juego Mientras A ver si lo puedo hacer Y comérmelo yo Yo voy a dar las cartas que yo canjeo Aquí, ¿tú las ves? Sí Que no puedo cambiar, tío Me estoy volviendo Porque me han tocado Muchas muy buenas Para dar mucho por culo Es que yo te he dado 300.000 cajas Muy buenas, compi Una pregunta ¿Me ves sin pantalones? ¿Ahora no? Estoy perfecto Menos mal Ya está Ya está Ya he puesto Conjuntos Alerta Reemplazar conjunto Madre de Dios Para dar mucho por culo Y yo Que te he dado 50 cajas Sé benevolente Vuelve a poner eso en el mismo juego Ya está, ya se lo ha puesto Que no escuchamos al tío Sí, sí, me ha dicho Que voy perfecto Chakaflush ¿Es este el que debo de llevar? No, creo que este no es A ver, ahora Capitán, mira el último Creo que uno 10-4, pues Adelante, si quieren Señores Voy solo Oh, Sargento Cogemos los furgones Me deja usar solo una hoy Una nada más Pero es muy puñetera Que vengan directamente 10-4 en camino Espera Ya me voy a concentrar un momentito Entrar directamente Recto Por el frente de la playa Soy Lincoln 20, por favor acordarse Irá en código 2 No vayáis en código 3 Hermanos, mismo dicho No sé Bueno, ok Voy a poner cadete No, no, no Cuando la unidad La primera patrulla Ya que que informe Ok, hay vehículos Estamos a la espera Yo no sé de la zona Entramos, entramos Ok, un todo terreno rojo Se ha ido a la tercera Ya leí la matrícula Voy a esperar ¿Vale? No, no, no Solamente puedo coger el mío Voy a esperar Porque he puesto Lincoln 20 Que eso significa Que voy yo solo Cuando es Lincoln Voy yo solo Cuando es Adam Vas con un compañero ¿Vale? Lincoln 20 Inicia su 10-0-8 Desde las 10-20 De Mission Row No han dicho nada Para adelante Al final cuando viene Visage Pues no tengo ni idea Tengo que esperar ¿Veo uno no me quedé alterado? ¿Quién se encarga de apagar la sirena? Por favor Se está escapando el furgón ¿Dónde están, tío? Me encargo del bus Uy, mierda Lo he quitado Y yo No lo voy a negar Estoy nervioso, ¿vale? Estoy nervioso No lo voy a negar Porque es la primera vez Que voy solo Buscamos armas Drogas Y demás Ya se me ha olvidado Pone El radar Shelby Ponga barreras El cordón enlace Radar 10-4 Ya está Hidratación Ay, Gantrin Que está frío Además me están dando vueltas Te han canjeado Que te hidrate No, no pases del chat No, no, no Mídele, mídele Lo que pasa es que está frío ¿De la camiseta de Messi Está ya canjeado? Gente Gente Tranquilo ¿Vale? Cuando surge algo Voy a decir 20 El link con 20 Lo hacemos pasar Y que también Como quiera Interrogo Los sujetos Cacheados Identificados Que no tengan nada ¿Los dejamos ir? Que abandonen el perímetro Vamos a ir tranquilito ¿Vale? Detrás de la barrera Detrás de la barrera Nosotros podemos Nosotros vamos a hacer oficiales Coño Venga Vamos a darle huevo Compañera ¿Puede venir a la zona de yoga Para hacer unos cacheados A varias mujeres? Los códigos Los códigos Espérate que no tengo Los códigos puestos Después me dicen Que si hago chuleta Y si Hago chuleta Gente Con tranquilidad ¿Vale? ¿Qué hacen esos dos? Yo te pido perdón De antemano Por la carta Que vais a utilizar hoy Creo que ha sido Mala idea Darte a ti Los 50k Ah vale Van ahí a su Accedió tres más A la zona Y van Estoy nervioso Estoy nervioso ¿Vale? Cabeza Estamos para dar El público ¿Qué quiere? Hermanito Que estoy nervioso ¿Vale? Tú Con calma Tranquilo Y yo Que estoy Una carta Que no me pute Mucho Porque yo Tú imagínate Que tengo que decir algo Y dicen Pegirán A la puta calle ¿Sabes? Nosotros podemos Y yo Nosotros podemos ¿Qué hemos estado practicando? Pues justamente esto Caballero Apague el motor Y tire las llaves Al suelo Por favor Por su seguridad Y la mía Primero haga Lo que yo le he dicho Y ahora se lo explico No Caballero No, no, no Si Si no le estoy parando Por eso No le estoy parando Por el semáforo Por eso mismo Apague el motor ¿Por qué me estaba parando? Caballero ¿Va a obedecer O no va a obedecer? Te estoy preguntando algo Y usted Sí Y yo Muy educadamente Yo se lo voy a decir Pero cuando usted Apague el motor Cojan al sujeto Camiseta blanca Y pantalones rojos Y llévenlo a la zona de cacheo Está a la derecha Detrás del cuatro Ya Pues me he quedado Caballero ¿Va a obedecer? Cacheanlo Lincoln Lincoln 20 En un 2-10 No puede ir Dale ¿Qué querés? Caballero ¿Me puede decir por qué me estaba parando? Sí, hombre Por supuesto Iba usted sin casco Y ha hecho usted Un giro indebido Ahí Lo sabe, ¿verdad? Un giro indebido Me dice Sí, caballero Yo lo he visto Un giro indebido No, amigo Ha hecho usted Un giro indebido E iba sin casco A ver Iba sin casco Porque No tenía casco Ya Caballero Que simplemente No le voy a multar Le voy a dejar Una advertencia verbal Pero Usted tiene que estar Más relajado Con la policía No, no, no Obviamente Voy a estar más relajado Pero si Si antes de decirme Por qué me paro Quiere que apague el motor Que me baje el auto Que todo Mis enemigos Están de suerte Me dejo Por supuesto, caballero Es que tengo que Tengo que mirar Por la seguridad mía No, no le estoy arrestando Bueno Me está Avertiendo Por un giro Cuando recién Usted hizo un giro Y además Vivo una Una ducta Hacer un giro Peor que el mío Sí, pero Si yo estoy con usted Tengo que estar con aquel Tengo que estar con el otro Entonces no paro a nadie Ahora mismo estoy con usted Y sobrepasó los 70 km por hora O sea Me está parando Por algo que Literalmente es ilógico Pero está bien Será vos O policía No sé Está bien, caballero Entonces Alguien se encargue De que no entre nadie Más Te ruego Al sujeto De blanco Venga, lo dejamos En una advertencia ¿Vale? Afirmo, afirmo No te quiero pasar por radio No, la más guay Chao, amigo Chao Ello ¿Qué has canjeado? Pregúntale si es argentino Tenía pinta, ¿no? De ser argentino Escucha ¿Qué has canjeado, tío? Que no me he enterado Me vas a perdonar Pero no me he enterado, tío Coño, tío ¿Por qué no arranca el coche? ¿No lo has visto? No lo he visto, tío Porque justamente Tengo la pantallita tapada Por los códigos Y he escuchado El ring ring Mis enemigos quieren No sé qué Es lo que he escuchado Pero como estaba hablando Con el enmienda este No me he enterado de mucho ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué has hecho? Es una carta de que te suicidas En el juego Hermano, ¿cómo hago eso? Eres un hijo de puta Hermano, ¿yo qué hago Dándote cajas a ti Que eres un loco? ¿Cómo hago eso? ¿Me estrello con el coche? Hermano ¿Pero tú cómo Tú cómo canjeas esa carta? ¿Y yo? Justamente Tírate con el coche Al mar o algo Hermano Es que tú no puedes hacer Esas cosas Ahora que está A lo mejor Va a hacer eso ¿Es que es eso, tío? ¿Me interrogo? ¿Está todo el mundo listo? Polo, bueno, ya ¿Es que es eso? ¿Llegar si a poder Ir en mano? Es que no está bien De la cabeza Este chaval ¿Ahora qué hago yo? ¿Cómo lo hago? Claro, y tengo que hacerlo Porque a la tocan Una puta carta Ha recorocado Él no pone No, tienes que decirle Algo a alguien No, no, no Mátate Mátate Suicídate No sé si es peor Que sepa Cómo hacer la suicidación ¿Pero cómo abandonamos la escena? Ah, afirmativo Espérate Yo estoy pensando No Cabeza Cancela el efecto De la última carta Joder, chaval Menos mal Hermanito Relájate Ay, por favor Que estoy solo Lincoln 20 Acude al último código 1 10, 4 Acuda 20 Acuda Al 2 Afirmativo Me mandan 2, 10 Por favor Me mandan Sí, 2, 10 10 10 de 20 Ah, 10 20 Tienes el aviso Vale Estoy nervioso Hermano Estoy nervioso Lo juro que estoy Estoy nervioso Voy a ser buena gente Y yo Cabeza Es que no vea Y yo Está yo A lo peor Creo que has cogido La peor carta que había Espérate Ahora te leo Mando código 6 En el aviso de 200 Son 10, 4 Solicitamos 10 Vente ¿Alguna unidad disponible? Procedo a enviar 10 Vente Este es el que me han dicho ¿No? Informo Al parecer ya se encuentra En la zona El Lincoln 20 Un poquito Un poquito Menos mal Que tengo Pastillito Usar Y usar Shelby Se encuentra disponible No está volviendo pasar Todo todo mal Y yo Tela Te lo juro ¿Cómo se encuentra usted Para cambiar a Mary? No Le estaba dando Una nalgada Una qué? Una nalgada ¿Qué es eso caballero? ¿Qué es eso caballero? No entiendo Se vive de la nalgada ¿Qué es eso caballero? Lo que una nalgada Dígame ¿Cómo se viste para cambiar a Mary? Bien Lo que pasa es que no tengo el uniforme Tendría que cambiarlo entero Con lo nuevo Con que se coja el casco me vale Ok Solo va a ser para esto Ok Procedo Muy bien Lincoln 20 Haciendo un 10-19 Para cambiar a Mary Hermano Estoy todo nervioso Te lo juro Y el cabrón En vez de apoyarme Es que no vea lo que me canjea Perdón Si no estoy muy atento Del chat ahora mismo Tío Pero Estoy todo concentrado Hermano Es que de esto De esto depende De esto depende De que yo vaya a ser Más directo de GTA Solo o no Porque Es el momento tío Me han puesto solo Me han puesto solo hermano Es por aquí Por aquí Por aquí En alguna de las unidades En alguna de las unidades Que está con ropa especial Puede acudir como 32 a un 2 o 11 Solo para estar en la zona Voy a dar vehículo Voy a dar vehículo Voy a dar vehículo Abre el garaje Motopolicía Mierda Lincón 20 ¿La Mary es de montaña o de carretera? De carretera De carretera Tengo de montaña Pues coja la de montaña No pasa nada Ahora Shelby Bueno no Espera un momento 10-4 ¿Qué me he perdido? Estaba poniendo en orden A los gatos Y yo que el cabeza Ha canjeado Una carta de Suicídate Ahora que me han dejado A mí solo ¿Sabes? Me han dejado a mí solo En Lincoln O sea Solo, solo Primera vez que me dan Un voto de confianza Y el cabeza me dice Suicídate El hijo de puta Dime tu idea de pequeña 244 Al final se le ha cancelado Que es Que eso No lo dice Bueno, sí, es verdad Me la ha cancelado Me ha cancelado La carta Porque tú imagínate Yo ya estaba buscando Una manera Coherente De morirme Sin que se le hace demasiado Sin que dijeran Eres subnormal, chaval Eso sí Cuando estés con algún compañero Directo Te la lío En algún otro directo Vale, vale Ah, vale Que no se ha enterado Muchas gracias Capí Hermano ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Era esta El sujeto del 211 Solicita salida limpia Cambio del rec Ya se Hay cuatro Ah, y pone el cero Salida limpia Solo le dejaremos subirse a la moto Y tirar pa'lante Esta Bueno, si me ha dicho esta Esta Hermano Cómo me pongo La había liada, tío Tranquilo Sí, sí Estoy tranquilo Bueno, estoy tranquilo Joss Tú sabes Tú sabes Tú sabes, hermanito El caballero sabe Lo que es una salida limpia Negociación encerrada Esa moto era nueva Hermano Si me paro No se la pone No se pone el casco, tío Los payasos estos Van a intentar decirme algo Hacerme algo, tío Se puede armada con un cuchillo En los rayos de salida limpia Negociación encerrada Interrogo Las unidades de 211 están prevenidas Me encargo yo de ese código 1 Negativo, mando Estoy sin casco Se coloca solo No se coloca solo, tío A ver Se lleva máscara No se pone Bueno, no me van a dejar Nunca más solo, tío Quítate la máscara Primero Subete la moto ¿Todo bien? ¿Todo bien, Reed? Yo sí ¿Y tú qué? Pues buscando el casco Que no lo encontraba Anda Voy al 211, ¿vale? A mí no me contiene nada Tira Es que no está de servicio Ayus Muchas gracias por la raid, tío Y bienvenido a todos los que estáis por aquí Os comento Estoy nervioso, ¿vale? Porque Soy cadete Y no puedo estar patrullando solo Y esta es la primera vez Que estoy patrullando solo O sea que estoy Very, very nervioso ¿Vale? Alfa, bravo Mary, bravo Prevenida Mary, alfa, prevenida Cuando quiera le da la sal Perfecto Prevenidos, compañeros Voy a proceder a darle la sal y la sal Vamos a ver Se viene persecución, gente Buena, Ana Y yo, Ayus Muchas gracias, tío De todo lo que podía encontrar Te cuesta Y dale que sí Le da el número 1099 Al código 1 de comisaría Me he cargado Soy yo el que tiene la cirena, tío A medida que soy yo El sujeto sale de la tienda Porque me pasa todo Suelta el rehén Se sube a la motocicleta Adelante, compañero Y con 20 en activa referencia Referencia roja Tom, se acaba de chocar Se acaba de chocar Y me lo ha perdido, tío Iba a tirar por otro sitio Acaba de caer Caballero, deténgase De rodillas al suelo Caballero, de rodillas al suelo No se lo vuelvo a repetir Es una tramposa Me dijo que no me iba a disparar Y nadie le ha disparado, caballero Ande, póngase de rodillas al suelo Y suelta el cuchillo Estaba en la moto y me tiraron en un teicelazo Señorita, usted una tramposa Negativo, caballero Usted una tramposa, señorita Suelta el cuchillo Suelta el cuchillo Caballero, suelta el cuchillo Se me traicionó, señorita Lo voy a cansear Póngase de rodillas ¿Cómo pude confiar en ti, monstra? Monstra La esposa La monstra usted, señorita ¿Cómo pude confiar en ti, señorita? Caballero, no es mi culpa Que no sepas que ha pasado en la motocicleta Pero si me tiraron No lo creo, caballero Caballero, si lo quiere complicar más Siga con esa actitud Si no, póngase contra el muro ya O se pone contra el muro Le damos con la porra, caballero El muro, voy para el muro Porque la Los tramposos, mamabichos, cabrones Bien cabrona la señorita El cuchillo me lo quedó No, el cuchillo no, señorita Vale, venga conmigo al patrullo Nos lo llevamos Muy bien Peloteñolita, usted es una tramposa Con esas copetas que me llevan a la espalda Lubio tramposo, lubio tramposo Vale, caballero, le informo de que Usted está bien, ¿no, compi? Sí, sí, sí El sujeto se cayó Me amenazó con cuchillo Me aleje un poco Vale, perfecto Pues voy a hacer un 10-19 Ahora voy a cambiar la unidad De acuerdo, igual Gracias por la preocupación Nada, hasta ahora Hasta ahora Bienvenida alfa, realizo un 10-19 Para el cambio de unidad Unidad bravo, realizo un 10-19 Para el cambio de unidad Ay, Dios mío, bendito Hijo de puta Ay, Dios mío, que me ha entrado por el cuerpo Digo, me he cagado Me he cagado Eso que ha sido Ese ha sido el gracioso de De cabeza Que yo no sé para qué le doy Las 50 cajas Bueno, ese está bien, ese está bien Cabeza, ese está bien Estaba abrogando Pero no me imaginaba Que fuese así Dios, que suena un peo enorme, tío Voy a regresar rápido Y seguimos Me acabo de esperar otra vez Con un mechito escogonando Dios, que ha sonado súper fuerte Esta moto no es mía, por lo tanto No la puedo guardar Ahora damos el táser Pongo la máscara Que no sé lo que era ¿Este era? Sí Hermano, a veces tarda Va, que no te voy a dormir Que no va, que sueño Creo que he dado dos cabezas ahí En directo Que no se ha dado cuenta a nadie Venga, y yo Muchas gracias por la RAI, tío Y muchísimas gracias por pasarte Que descanse, tío Voy a poner que reanudo 10-08 Por ahora, bien tú, tranquilo Sí, sí Estoy intentando hacer lo que vaya Bien el patrullo Ya veis Esta mañana Venga, ahí ya nos vemos Ya lo vi Y me reí Tío, es que estoy rendido Espero tener energía La próxima vez Es que no es fácil Mantenerse Mantenerse con energía En esto, eh Voy a 76 Tranquilito Me voy aprendiendo La ciudad Voy tranquilito Y yo voy a intentar Hacerlo bien Anda, ¿y ese coche? Bueno, pues vamos a realizar No voy a decir Adam 20 O Lincoln 20 Solicita Grúa No sé qué No hay nadie Pues bueno No, esto no es Interacciones del yo Vehículo Conficar vehículo Te deja polvo Paleado Ya ve, tío Y más el curro que tienes tú Venga, tío Nos vemos Y yo muchísimo Gracias por haber estado Por aquí ¿Te sabes ya los nombres De los sitios? No Todavía no Lo que le vi Es gasolina Al coche, tío ¿Va a hablar algo? No Lo que le vi Es gasolina Al coche Aquí en el Badulaque Todavía no me sé Los nombres De los sitios, tío Voy a hacer un giro Aquí un poco Raro, ¿vale? Y yo Tranquilidad Somos policías Llevamos una pila De tiempo ya En esto Estamos acostumbrados Imaginaros que somos Oficiales Y la gente Le para eso La gente dice algo Acaso Aquí ni nadie, ¿no? Yo estoy escuchando Yo, tío Sí, lo único Que está nervioso Es esto Sí, tío Capitán Te copio Rit no está de servicio Rit ha cogido su moto Y se alarga Vamos a ver La gasolina Al coche Se hajanto Te copio Tranquilo, hombre Ni que te hubiese suicidado Algo por el estilo Que cabrón Y no voy a saber las cartas Después me tienes que escribir Por lo cual Pasa la carta Que te habrá tocado Maravillas Ya ve tú 50 No No estoy escuchando gente Voy a reiniciar la voz A ver ¿Cómo se ha reiniciado? ¿Hacías así? Ajustes Charla de voz Y se supone Que ya Bien Me ha tocado De todo Aro, aro Que te ha tenido que tocar La bomba de cosas Estamos tranquilos Y yo No he dicho Lo de 10.61 Hay cosas Que se me olvidan Por los nervios Tío 20 Glippos Ya soy Va Al 84% 65 90 Muy buena Primo ¿Qué pasa, tío? Han cambiado Los sueldos También Ahora cobro menos En el aeropuerto De Shandy Shore Alguien ha llenado Todo esto De Dianas De Dardo Su avión Adam Adam Baiter Realizando un 2.10 A una motocicleta Que circulaba a alta velocidad Ahora pasamos patente Solicita 10.32 No lo he escuchado, tío Creo que algo más, ¿eh? Estaba en Calrumea ¿Estaba allí? Tío, te lo vas a dar Tío, le vas a dar Toda la noche Ya son como la una Por ahí, ¿no? Son la una y media Le vi de un ratito No creo que toda la noche Pero le vi de un ratito Simplemente Vamos a ir a Ignacio Vamos a pasar Por el lado de Ignacio Un 2.10 254 Estoy repasando los códigos mentalmente Para cuando yo tenga que hablar Por radio solo Y allí a lo mejor me estaría viviendo ¿No, primo? Y yo el servidor va fatal, ¿eh? Vamos a tirar por aquí Un poquito más Y tiraba por aquí Dios ¿Y yo y ese autobús? Todo el mundo tiene Zucose bien aparcadito, ¿no? Es que es viernes por la noche Debe estar a tope Sí, sí, sí Está a tope Hay un montonazo de gente, tío Vente, acude al último código 1 10.4 ¿Qué conseguire? Espérate Plata, azul, metálico Vale, lo tengo, tío Estaba ahí atrás Me cago en los muertos No sé El coche este de patrullo ¡Ay, que se me lleva! Muy buenas Muy buenas ¿Qué ha pasado? Espérate Pues vale, cuélgame Que viene un compañero tuyo A reñarme, creo ¿Con quién estaba hablando? Con García Ah, con García Pues necesito ver la patente De este vehículo un momentito Vente, acude al último código 1 ¿A qué? 10.4 Se le da los papeles, hombre Se le da los papeles, básicamente Un mando realizando un 2.10 Un vehículo a alta velocidad Nada, no hace falta, señorita ¿No hace falta? No, no hace falta No, no hace falta La patente no coincide Con el aviso que tenemos, ¿vale? Ah, vale Que tenga buen día Asusté nomás Asusté, por favor No, hombre Para nada, para nada Esta señorita roba coches a veces No, es de mí Oye, es que sí que es mío Venga, nos vemos No era ese vehículo, tío Por cierto, me ha tocado una carta Que pone Esta carta está buqueada ¿Eso qué hace? No lo sé Es que coincidía, tío El coche ¿Eso qué es, tío? Agente Agente Un momento Dígame Necesito que me ayude Un momento Un momento, un momento Vale, está en el gimnasio ¿Puedo ir ahí a identificarlo? Espera, que está pegando ahí 510 en la... En el código 6 En el código 6 ¿De qué es, gilipollas? Es que no has dicho de qué Estoy mirando la patente, compañero ¿Por qué es? Porque hemos recibido un aviso Y su vehículo coincidía con las características Pero no es Así que se puede quedar tranquilo No Soy Pekirang Dígame Atiende a este muchacho, porfa Que yo no tengo... Que yo como mucho puedo retener y todo eso Para que me entiendas, ¿vale? Vale, dime ¿Qué ha pasado, caballero? Señor policía Nos han asaltado unos pandilleros Que van vestidos de rojo ¿Unos pandilleros que van vestidos de rojo? ¿Dónde? Sí, sí A mi compañero y a mí Estamos a altura de la tienda de ropa Que hay una calle más allá Sí Nos han asaltado Y yo he conseguido escapar Pero el compañero no Y se lo han llevado en el coche Ah, que se lo han llevado en el coche Sí, sí Sí, sí No sé nada de... No ha podido quedar Vale, pues... Tiene piel muy negra Vale ¿Ibar en un coche rojo? ¿Qué? Aparte sea de aquí Véngase aunque hay un momentito Buenas Hola, buenas Eh, ¿cómo iba? Le estoy contando Lo que me ha pasado con el compito Sí, sí Que eran los de los pandilleros Estos de rojo Que nos han venido ¿Cuál era su coche? ¿El coche de los pandilleros? Eh... No sé decir ahora mismo Bueno, no, no El color Con la emoción El color era negro Era como negro rojizo O algo así Negro rojizo, ¿no? Sí Era algo raro Vale, un momentito Voy a avisar a Mando, ¿vale? Muchas gracias A ver Aquí Lincoln 10 Eh, Lincoln 20, perdón Me informan de un posible 207 Con unos sujetos Eh... Que tenían un coche Rojo y... Negro Dime Si encuentras el vehículo Póngale las luces Y manténgalo a distancia 10-4 Muy buena, Villarejo ¿Qué haces en Lincoln? Eh, eso digo yo Pero bueno, no sé No me he quejado Estás asignado a Nathan, ¿eh? ¿En Nathan? Sí, sí Eh, hostia A mí me ha dicho Lincoln 20, ¿eh? Que no, no Lee las asignaciones Por internet A ver Ese agente Ese agente Ey Eh... Ahora mismo Como... Espera ¿Te rogo alguna unidad disponible Para el último aviso? Oye Que no pasen Una de esas Que no se hace Pues... No las veo Yo Agentes, ¿sabéis en encontrar Mis compañeros? Un momentito, caballero Venga Uy, me he tirado Dime Estamos en alerta 4 Que no puede haber Lincoln Vale, pues entonces Voy a volver al... Habla con Shelby Búscalo La 10-20 Lo que sea Voy a devolver mi unidad Entonces Sí, sí, sí Es verdad, tío Pero... Está muy bien Entonces ¿Por qué me has asignado a mí? A ver, que yo Eso es lo que me han dicho Tenías que ir con alguien Hermano Yo ¿Por qué La tengo que cagar? ¿Por qué Tengo esa maldición, tío? Hermanito Aquí 20 Para mando Me he copiado Delante 20 Eh... 10-9 De 20 Eh... El último código 1 Puede repetir la 10-9 De... Yo ¿Por qué la tengo que cagar? ¿Cómo? Pregunto ¿Qué? ¿Quiere juego? Centresé Que diga bien lo código ¿A quién ha asignado El último código 1? A ustedes A... A 20 Estoy yendo yo solo A la comisaría No me lo creo Eh... A ver, 10 Estaba en búsqueda De un 207 20 Puede acudir al código 1 Salir del señor Inversión Es que te lo han dicho Y yo Pero a mí me han dicho Lincoln 20 Entonces yo me he asignado solo ¿Sabe? Yo me he asignado solo Digo, bueno Me parece extraño Pero por la circunstancia Porque había un... Un 2-11 y tal Digo Bueno No sé Me parece extraño Pero... Voy a hacer caso Es lo que te han dicho ¿Qué es eso, tío? A mí me han dicho Pequiran Asígnate Lincoln 20 Y a mí me ha extrañado Un huevo Pero digo No sé Voy a cerrar eso Que después nos pegan paliza ¿Chelby me recibe? Ahora tengo que ir acompañado Me toca ir acompañado Es que es verdad, tío Estábamos en... Estamos en la alerta 4 Eso significa que han pasado una pila de cosas en la ciudad Y estamos en alerta 4 ¿Qué significa eso? Que llevamos chalecos Como puedes ver Que llevamos también Armas más grandes Llevamos también armas más grandes Y... Y no podemos ir solos Pero cuando yo he entrado Y he escuchado Que si no sé qué Que si no sé cuánto ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa a los otros? 2, 11 No sé qué Compañía Para allá Para acá Digo, bueno Entonces ahora que estás acompañado Si puedo hacer que te suicides No, tío Por favor Por favor Y yo no se pueden desquitar Las cajas Las cajas no se pueden desquitar ¿Cómo miran esta gente? ¿Cómo miran esta gente? A 20 10, 20, 9 Al código 1 ¿Cómo miran esta gente? Para arriba, tío En el chat Me dijeron que hacía ripag No, mentira Soy Kennedy Ignorar los avisos de aeropuerto De Sandy Es una comprobación Ripag para arriba No, tío ¿Cómo miran? Y yo cabeza Por favor Vamos a tener este directo Tranquilo Vamos a tener este directo Tranquilito Me duele esto Esto Una pila A ver, tío No he hecho nada En realidad En realidad No he hecho nada todavía He confiscado un vehículo Y ya está Mira, tomo otra pastilla Sí, sí No te preocupes Que no voy a hacer que te mates Mil puntos acumulados Pero ya te veo demasiado nervioso No, lo del rol Lo puedes hacer Lo del rol Puedes poner algo Porque eso es Más o menos fácil Decir algo Es fácil Hacer algo Ya es más complicado Hermano ¿Por qué todo el mundo me ignora? Espérate Shelby está Tío Y cerramos John Shelby No me sale como que esté jugando a Mando, García, Castro Cadete, Pekiran Espérate Es que no lo he visto bien Adam 10 Shelby Adam 10 Shelby me recibe Es que creo que este hombre no está Es que creo que este hombre Shelby No me sale a mí jugando Villarejo realizando Has parado Aún nota por hacer un giro extraño Has perseguido a otro tío Pero se ha estrellado Nomás empezar Ya Envía un aviso A la que esté De mando Al mando Y que nadie viene a por ti Eso, claro Que nadie viene a por ti Sí, sí Lo voy a decir Mando, interrogo Shelby se encuentra operativo En estos momentos No recuerdo si ha hecho código 7 Por eso Interrogo 10 ¿Se encuentra con usted Shelby? Negativo Creo que No lo sé No lo he visto Y lo estoy llamando por radio Y no tengo noticias de él Supondremos que hizo código 7 Pues necesito Reasignación Es que borraron el chat Es que borraron el chat El chat El staff A ver tío Voy a poner modo poli Y me voy a poner aquí Voy a quitar Es que yo tengo aquí En el Discord Tengo El 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 nombre de todo el mundo Tengo los sargentos Hay un sargento Ahora mismo jugando Eh Un oficial segundo ¿Sabes? Yo lo veo todo Entonces Shelby Me sale que no está Jugando Ahora mismo Entonces por eso lo estaba preguntando Voy a poner los códigos otra vez Ah Mira aquí Es como lo hacen ellos Tío Aquí Dándole aquí el de esto Hermano Os pregunto una cosa Yo cada vez que juego ¿Por qué me tiro más tiempo? En este escalón Que en cualquier otro sitio Castro Integrante de mando Realiza su código 7 Buen servicio a todos Buen servicio ¿Quién se queda de mando? Interrogo ¿Quién se queda de mando? Yo El oficial García Y ahora se asignó usted conmigo Piquirán Muy bien Muy bien Pues lo espero En la 10-20 De comisaría Frank Johnson Esperando asignación Por parte del mando Pero probablemente Unidad T Unidad T Ya me ha roto ¿Eso qué es? El oficial García Ha dicho Supongo que tendrá que pasar Los de esto Ay Dios mío Mierda Usted no sabe lo que significa Que yo Que yo Esté Aquí 20 10-29 Al 2-10 Estamos realizando Otro 2-10 En la misma zona Ustedes no sabe lo que significa Que yo coja ahora Y me ponga Oficial Johnson Prueba de radio 5 de 5 Informo que si Me había comunicado algo anteriormente No lo había escuchado No se preocupe Le estaba comunicando a vos ¿Cómo quiere usted Asignarse en unidad de tráfico? Lo que no sé Es que si ya estaba solo Y lo estaba haciendo bien Porque no te dejan solo Este patrullaje Es probable que me marche al norte Así que Si se quiere mantener usted En ciudad Porque Estamos en alerta 4 En alerta 4 No puede ir Los policías separados No puede ir Los policías separados Tenemos que ir todos juntos O sea Tenemos que ir dos Por cojones Entonces A mí me ha extrañado un huevo Cuando me ha dicho Castro Que era la que estaba amando Pequera Asígnese en Lincoln 20 Y yo Voy solo Y encima En alerta 4 Digo bueno Vale Aquí viene ya el compino Buenas compañero Que tenga buen servicio Igualmente Castro Que descanse A ver Pequia Dame un momento A ver que No lo quiero hacer yo Dígame Eh Johnson Está aquí en comisaría ¿No? Afirmo Venga Si usted A la entrada Entonces eso Digo bueno Me han dicho solo Ok Estando la situación Como está En código 4 Y todo Digo Vale Pero Espero que no puedo ¿Vaya? ¿Qué pasa? Lleguien Muchas gracias por acercarte Tío Muchas gracias por estar por aquí Estamos haciendo un poquito Del roleplay Cadete Pequera A ver Mando Vale Eso es lo que yo os iba a explicar ¿Qué es lo malo de que yo esté con este tío? Con García García es mando Si él va conduciendo Yo tengo que dar las órdenes Yo tengo que dar las órdenes Ahora Si yo estoy como mando Con este hombre Si va conduciendo Si va haciendo algo Tengo que decir Eh Asígnese en no sé qué Asígnese en no sé cuánto Eh Acuda a ese código 1 ¿Cuántos somos? Voy a concentrar Somos Mando Y Adam10 2 2 Somos 2 Yo puedo hacerlo Un buen código 7 Y pacas Si ha liado puta Te he aprendido lo que es el código 7 ¿No? Pues a esa lecona Otra vez la vas a cagar Madre mía Esa lecone Y yo Esa mujer Tú no confías en mí Eh Sí Me gustaría descansar 10 para mando Me copian Adelante Último código 1 De la federal Eh ¿Está controlado o qué es? Desconozco si está controlado ¿No? Acudimos Acudimos para verificar Eh Sí Hacer que sé A ver qué 4 o 10 en camino Tienes las pistolas verdes ¿Estás fiel? Pues me acabo de joder el plan entonces Porque ahora no puedo montar tráfico Vale ¿Y si pongo a billar ojo de mando? Claro Pero desde pequeña no podéis solo No Y menos en código 4 Que es lo que me ha extrañado a mí Cuando me ha asignado Castro ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te lo ha asignado Castro? Cabeza Gracias Pues Castro me había asignado el Lincoln Sí Sí Pero ha sido culpa mía Es que me pensaba que era oficial Ah Vale Y claro Estando en alerta 4 Yo he flipado en colores Yo metí a Viarejo mando Peck irán con Duarte Y ya está Gracias cabeza Y tampoco voy a estar mucho Simplemente yo que sé Un media horita o así Vale pues mire Paso las asignaciones Y me hice esto Yo lo que voy a estar A media horita también Y si no Digo shockapi Por ahora Por ahora no Porque no sabía ponerte casco Ah Entonces García va a realizar El código 7 Creo que están hablando por Discord Sí Muy bien Miraré un poco el percal Y si no volveré Y si no me iré a dormir Perfecto Así lo vale Sí Ya por cierto Ya están todas las ropas puestas Por si las necesito Eh Sí Ya lo he visto Antes le estaba ayudando a ver el capital Con tu arte Igual creo que Yo la tengo entera Me falta el sombrero Eh García Dígame ¿Puede reasignarme con Villarejo? Quiero probar lo que es mando Eh Por probar Simplemente Si a usted le conviene Que sea con tu arte No No Lo puedo poner con quiero Claro Es que quiero probar lo que es mando Vaya Hermano ¿Qué he hecho? Me voy a asignar en mando Simplemente porque está Villarejo Tío Eh Aquí García Voy a hacer Código 7 Villarejo Se va a quedar usted al mando Con el cadete Pekiram Eh Deje el cadete Pekiram Aprenda A ser mando Y tal Yo creo que puede quedarse usted solo ¿No? Dame un código 4 Podría quedarme con alguien En Adan ¿No? Eh Sí Pero no se preocupe Tampoco hay mucho movimiento Igual Llevo usted la jopeta encima Tampoco pasa Ah No se preocupe De acuerdo Si la vida te va a pagar Provees un montón chirenquista Si en el caso de que se complicase la cosa No se preocupe Que yo no solo está ahí Sí, sí, sí Hacerme Muchas gracias García Pues que descanse Que tengo el servicio Venga Voy el servicio Voy a coger mi patrullón Villarejo Le espero en la 10-20 De comisaría 10-4 Dios mío Las texturas Tío ¿Qué está pasando Con la nueva actualización? Quiero que voy a lejos De ese del coche Es que Espero no liarla Tío Zurrapa Estufa Monopatín Zurrapa Estufa Monopatín Ok Para quien no entienda Quien no entienda Que es el teleprompter Cabeza Ha caqueado Que entienda Quien no entienda Que es lo del teleprompter Cabeza me ha dicho Tres palabras Tres palabras Que yo tengo Conformado por Johnson Desde Vale Yo tengo que decirle Ahora a Villarejo Esas tres palabras Vale A ver como las enlazo Puede ser una cagada Ignorar el entorno De pelea Dile otra vez Villarejo Creo que te echan ¿Te imaginas? Me toca como mando Me toca como mando Tío Mando significa Que Si pasa algo Yo tengo que decir Acude O bueno O lo dice Villarejo Te baja Y no te recoge Seguro Pero seguro Seguro Ya está Hasta los huevos De mí Michael tiene la cara Como el Antonio Que hace la papasada Adelante Lincoln 20 ¿Quiénes somos? A ver Lincoln 20 Que es Johnson Y Adam 10 Que es Duarte Vale Duarte Ahora es Lincoln 10 Lincoln 10 Y Lincoln 20 Tenemos a Duarte Y a Johnson Y mando Aquí mando Para todas las unidades Interrogo ¿Alguien Realizó algún ingreso En la presión federal? Túnel en 3D En vez de túnel digital Túnel en 3D Voy a poner los códigos Tío Lo malo Uy no Lo malo de poner los códigos Es que no me veo la cara Pero bueno ¿Para qué? Mando Código 6 Del último código 1 Ahí está Castro No voy a decir nada creo Tengo 9K ¿Qué hago con eso tío? Otro que tiene una sorra de punto Y yo voy a tener que subir El precio de todo No sé cómo no te apaña Para estar de tarde Y darle de noche Y darte la noche En ese escalón ¿Qué hermano? Hermano Es que estoy más tiempo Aquí en este escalón Que yo que sé Me he intentado hablar Con esta chavala Hombre Castro No lo había visto aquí Mando con Duarte A acudir a ese último código Sí, sí, sí Pero súper sigilosa No sería Este ninja en otra vida ¿Y qué hace aquí? Afirmativo Pues No, no, no Yo que Aquí en este escalón Yo me llevo Yo ya aquí Con este escalón Lo más de bien ¿En serio? Digo Ya Mira Hay 23 escalones Ajá Perdón Hay 40 para acá Y 5 para acá Los tengo ya contados O sea que lleva aquí Un buen rato ¿No? Sí, sí Pero vamos Y cada vez que vengo para acá Me quedo aquí Un ratito Bueno, pues Está muy bien Pues nada Que le vaya muy bien En el servicio compañero Muchísimas Muchísimas gracias Ya me voy a recoger Me cago en la puta Puedes meter las palabras Con ella Ya no se va La han recogido Si hubieran palomas Aún podías Entretenerte Dándole de comer Yo creo que hasta ahí Ligo te lo juro Pues yo creo que así Echando mis raíces Me quedo aquí así Soy un árbol A mí si me llaman agua Y las botas Yo soy raíz aquí Ay, Dios mío Cabrón He abierto los ojos Y yo Es una puerta Es una puerta Voy a abrir todos los ojos Que flipas Digo Que se está escuchando ¿Qué viene? ¿Por dónde viene? Tiene que estar mejor Cabrón Que Me lo imagino Tiene que estar Meadísimo Hermano Me voy a ir Son muy light No te quejes No, no, no De esto no me quejo De esto no me quejo Menos más Si le doy a la telepronte ¿Qué dice? La palabra que yo ponga aquí Digo tres palabras Que tú digas Por ahora tengo que decir Zurrapa Que no ver cabrón Zurrapa Estufa ¿Y cuál era la otra? Espérate Voy a salir el chat Para arriba un poquito Zurrapa Estufa Y monopatín Mando para 20 Interrogo La pelea del gimnasio Está controlada 10, 90 10, 4 Y yo Que he deslizado El chat Ahí voy Michael Y yo Pero dadme Un respiro Te voy a llamar Pequeño Timmy Esperarse A que diga Las tres primeras Se han olvidado De recogerte De tu partido No, no, no Soy el típico niño Mi mamá No me ha recogido Y yo no veo Los lagazos Que está pegando esto Se me ocurre una cosa Creo que hay Del hacer ejercicio Suicidarse pastilla No veo Mierda Creo que vienen ya Estoy escuchando Un cos No 10 cuadros Correr Eso podrías hacerlo Por lo de la carta Ah no Ese no Filla el Ejo Coño Eh Pequeño Baje al parking Por favor Voy para allá ¿Qué quiere? ¿Esto O esto? Ah vale Que hay un robo Muy buena Villarejo Buenas ¿Qué tal? Todo bien ¿Y usted? Bien En visual Del coche Hacia referencia Sí Activa la roca Gira a la izquierda Y gira a la derecha Vamos ¿La tienen visual Vente? Un poco lejos Pero sí ¿Tenemos unidad Charles? Eh No Desconozco Bueno Igual lo ha pillado Jensen No sé Claro Es lo que habría que saber Eh ¿Vamos nosotros o no vamos? No tengo visual Vale Di Eh Mando para 20 Me copia Mando para 20 Me copia Para 20 Preguntaré si tiene el interceptor Eh ¿Dispone usted ahora mismo De una unidad Charles? Me firmo Tengo unidad Tom 10-4 Mando acude como 32 Al 25 Tengo otra victor Se lo voy marcando Me tendría que quitar usted Recto Recto Siga recto Siga recto Está en esta carretera Siga recto ¿Ya lo ve? Vale Sí Vamos a hacer código 100 Vale Código 100 Siempre hay que quedarse quieto en los códigos 100 Sí, sí, para que pasen los compañeros Claro Estoy concentrado gente Lo siento un momentito Han estado lento ahí Todo bien Mirad como estaba comiendo un bollet de zurrapa A ver si os pillamos aquí arriba A ver si os pillamos aquí arriba Miramos a la izquierda en Howick Avenue Dirección Whiskey Izquierda nuevamente hacia el Rockford Plaza Espera, espera Salimos por el Rockford Plaza Cómo va el servidor, tío Va fatal A ver si lo arreglan, eh Y sale por la derecha Código 100 Código 100 Va a tope, eh Tiene que tener el motor más caliente con una estufa Ya va a una Es un chorrazo pero va a una ¿Cuál era la otra? Zurrapa Y... Lástima, era buena Esta gente no cogen a nadie, eh ¿Qué no? Ya verá Voy a poner serio, tío Monopatín Diez que... Diez que es en cola Mándose en carga de los Código 100 Mándose en cola Porque estoy sin combustible Actualmente ahora Diez, cuatro Voy a darlo ahí Sí, voy a arreglar ese rápido Prueba de radio Cinco de cinco Ahora le pasa la asignación Ramos, pero asignes en... Adán... En nin con... Adán Diez, perdón Junto con Duarte Ramos... Ramos, salga afuera de comisaría Que lo recojo breve Todavía por allá Vale, escribe las asignaciones Son las mismas que ha pasado García, pero... Sí, pero las asignaciones no las puedo ver porque se ha ido para arriba la radio interna Sí, ya puedes ver si le das al músculo T y luego al músculo Repa Vale Ah, pues sí A ver... Mando... Mando a que venga Mando a que venga Ramos 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 ¿Está bien? ¿La puedo agarrar Ramos? Afirmo Estoy fuera ya Oficial Oficial Segundo Johnson T Listo, ya he pasado las asignaciones No, esa carga Me cago en ellos ¿Has puesto dudarte? No me lo creo Me cago en los muertos A ver si inventa, ¿no? Zurrape y monopatín Gracias, gracias por recordármelo Es en camino del 487 Copiado, referencia, rosa ¿Ha visto, Villarejo, que ahora hay un montón de monopatín por la ciudad? Sí Me queda zurrapa Me queda zurrapa Me queda zurrapa He puesto dudarte, tío Continúen con la Mándos y cargadores Código 100 10 Buscadnos Código 100 Código 100 Lo vamos a coger, ¿eh? Este lo cogemos Este no se va Este no se va Se nos va Se nos va, ¿eh? Al final No lo veo No lo veo No lo veo Realizando, pues digo, volo por la zona a ver si contamos al sujeto 10 4 Una tostada con zurrapa Espera Ah, que rabia, Villarejo, se nos ha ido 20 se acerca a la zona del Bahama, es posible punto de entrego 10 4 10 4 10 En código 6 10 10 10 19 El 10 se encuentra ahora mismo en código 6 Hacemos en código 4 por la zona del Bahama Oye, van Las sirenas Sí Es posible Pero que va, el tío este ya se está haciendo unas tostadas con zurrapa y todo Este ya está Puede ser, puede ser Nunca se sabe Igual ha visto a las patrullas en el punto de entrega Y se ha ido y volverá Puede ser, puede ser Al final se os ha acapao, tío Sí Es visual del vehículo Esperanza El punto de entrega es el Bahama 10, 4 ¿Sabe usted ir, verdad, Villarejo? Sí Vale Señores, ¿lo volvemos a tener? ¿Vale, a la derecha ahora? Espera Sigue, sigue hacia adelante, Villarejo Y estoy mirando lo que hace Vale, pues para atrás otra vez No se mueva, joder Manda en viso, dale, a tira por aquí No en dirección contraria No en dirección contraria Villarejo, ¿se encarga usted de decir Si activamos el código PIT? Toma la salida Ah, fermo Todavía estamos a punto Todavía lo podemos coger, eh Bien metido al final Está guay, eh ¿Cómo lo ha metido? Primo, pues ya puede poner tu urtullo Se mantiene en autopista de la puerta Hace un giro de 180 grados Eh, dirección norte Nos mantenemos por la autopista De Olympic No, de la puerta, perdón Eh, ha cogido Ha pegado un salto Estamos en el garaje rojo Izquierda Derecha ahora, Villarejo Derecha, derecha, derecha Siga recto Siga, siga recto Siga recto, corre, corre, corre Recto, recto, recto Nada, ya lo he perdido Sigue, sigue recto, sigue recto Creo que lo he visto Sigue recto, sigue recto Derecha ahora Negativo Negativo Nada, y ese no es, ¿no? Eh, 10-4, acude en el Bahamas Eh, 10 en el código 7 del Bahamas Con los callejones Desactiva referencia, Villarejo Bien, bien, pequeñante Veo ahí bien Eh, informo, 10 para toda la malla De que hay un buggy en la licorería Que hay al lado del Bahamas Hablando por radio Mando, acude Sí, estoy súper centrado ahora mismo Que la otra unidad se meta En el callejón sur Por la parte de la licorería ¿Saben qué licorería ha dicho, Villarejo? Se coloca en mi 10-20 La otra en el otro callejón Y yo cubro el último Mando a la 10-20 Eh, a ver cómo nos podemos con el mejor De robo 10 se encuentra usted en la licorería No, eh, el buggy se acaba de ir, eh ¿La licorería qué es esta, Villarejo? Eh, no ¿Esto se lo va a Amas? Sí Vale Hay un buggy rojo y negro dando vueltas Por la parte sierra del Amas Afirmo Un buggy con un sujeto, sí Se ha metido en el... En el pit No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no En el pit, no ¿Cómo se llama el...? El pier El pier ¿Y el punto de entrega, Villarejo, dónde es? Aquí dentro hay un garaje Vale Desactiven clave 3 Eh, creo que el código 3 es de una ambulancia, eh ¿Y el 4? ¿10 están cubriendo la entrada norte del callejón? Si es la que hay enfrente de la licorería, 10 está cubriendo esa entrada Vale Informo que la entrada norte la tiene usted de mando Negativo, ahí estoy en entrada sur Claro, o sea, para... para mí esta es la sur, vaya Entrada sur es la licorería, entrada norte es la otra Negativo, me encuentro en la entrada sierra Ja, 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 ja No sé si es una licorería o lo que sea, pero estoy en la zona sierra Ja, ja Ja, ja, ja Los ojos, tío, se me tienen que poner así seguro El buggy no lo he vuelto a ver, eh ¿Cuál es el garaje? Espera, parece que la hemos liado Te rogo viarejo el día 10-20, por favor Un momento O active referencia, como quiera Sí, un segundo Es instantáneo tuyo y lo tomo a muerte Eh, 10 va a activar la referencia azul para que sepan donde estamos posicionados Cuidado viarejo, usted está en la entrada norte De acuerdo Ah, vale, es este Tiene nuestra razón, Johnson Perdón Uy, estaba dando vueltas Entonces hemos procedido a quitarnos de la puerta de la licorería para que no nos veáis y se confíen y entréis por aquí Copiado O sea, estamos esperando Porque al parecer va a haber como un intercambio de coches Uno lo va a entregar y el otro lo va a recoger Pero... Eh... ¿Eso será una distracción? Pero se debe aparecer en el casino porque no tengo nada No, mando, me copia, ¿has visto ese código 1? Ah, firmo, acude a 10 O 10 en el camino Mando, póngase aquí a donde estamos Verando hacia allá como estamos nosotros Si es... acude al 415 No ve que pechazo hay aquí, ¿no? Si... como no huele, si esta ventana cerrada Ah, porque tiene usted el aire acondicionado, espérate, lo voy a apagar Vale O sea, que no toques la consola del patrulla, joder Vuelo, vale Y yo me voy a ir ya, que me caigo de sueño Ha sido divertido, que vaya bien Venga, muchas gracias, cabeza, por quedarte, tío Muchas gracias, tío Y muchas gracias por los bits Y muchas gracias por canjear cartas buenas Que eres muy cabrón Ya me va hablando por casa de ellos ¿Y qué tal Villarejo, que me cuenta? Pues aquí, comiéndome el marrón de mando Pues he de decir que a mí me habían asignado con Duarte Y he pedido que me asignen con usted Por cierto, ¿puedo hoy tutearle? Si, puede tutearme Hoy estoy feliz, entonces Nada, había perdido que me asignaran contigo porque... 10-4... 10, acuda otra vez a la 10-20 del punto de entrega Porque quería practicar como mando también Nunca estás de mando Yo tampoco Y estoy realizando vuelo por las zonas colindantes Copiado Perdona, eh, si te... No, 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 lo entiendo Tengo que decir a ti que lo digas y tal, lo que pasa es que así es más rápido No, no, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo Además que yo estoy concentrado también En que tengamos un Lincoln... No, nada, en 10 Un Lincoln 20 ¿Sabes? Intentando recordar todas las unidades que tenemos también Por si surge cualquier cosa y tal Iba a decirle tú a usted Estás tú conduciendo Bueno, solo tenemos dos, afortunadamente Claro, dos unidades, afortunadamente Tú lo habéis dicho Porque si llega a ser 5 Me bajo aquí Me veo en la Kine y me voy Yo lo acompaño Como ayer en las jornadas de puertas abiertas Estábamos 8 unidades No sé, mucha gente 8 igual es mucho, eh, igual... Para Mando, me copia Estamos en el 415 Un sujeto con una linterna agredido a los... Camareros de aquí del casino Les ha pegado un linternazo en la cabeza Así que vamos a proceder a hacer un 1015 Para proceder a... A detener a... Copiado Informo La persona tiene un... Tiene un Duarte ¿Ha visto el último código 1, Pillarjo? ¿Solicitan 32? Eh... Negativo Estoy realizando 1048 10-4 ¿Villalejo? Dime Decía que si ha visto... El último código 1 Eh... Si Vale Yo ya todo me lo tomo como una distracción A ver, no Pero si aquí no pasa nada vamos a tener que irnos Ahora mismo hay... Siete ojos... Mirando... Los callejones para ver por donde salimos Seguro Bueno, siete, ocho... No, siete, uno está tuerto ¿Cómo lo sabes? Intuición ¿No? No Pues nada, salude... Salude a... Los siete... ...ojos Ojalá, ojalá Pero la intuición no es... No es telepatía Oh, ya empieza el cación de dato, tío Si nos están viendo Ah, bueno, eso sí... Buen punto, Villarejo Me gusta muy inteligente Por algo yo soy oficial Primero de este escalete Oh Y medio No se lo trae como algo personal No, no, para nada Por cierto Una duda Esto no lo sabrá usted Pero Por cierto Estoy acostumbrado a hablar Le duché yo ya Eh Tendré que esperar A las ceremonias Eh Siguiente o Puede que me ascienda en el En el camino No, no, no Lo que te han hecho es una prórroga ¿No? De tu época de cadete Nunca me han dicho que sea Una prórroga como tal Pero Yo creo que me lo debería de tomar así Pues cuando Se grabó en la próxima Generación La próxima remesa Digamos Pues entonces Se dirán Bueno Así lo han hecho con Lobato Y con Vidal Ah bueno sí Pero Ah sí Lobato ha ascendido Y Vidal También También ¿no? Los que se han ido Ha sido Alvial Y Máxim Rodríguez Se han vuelto Creo que Se van a presentar Otra vez Se lo dijeron La última vez Yo sinceramente No sé lo que haría O sea yo A mí me encanta Estar en el cuerpo Y tal Pero Sería un palo grande Madre mía No va a llover Hasta entonces El qué Que me echen del cuerpo Hombre ¿Cómo te van a echar? Si no apruebo Digo Porque ellos se van a presentar De nuevo Un segundo Mando para 10 Me copia Código 9 10 Código 9 No estoy haciendo Un 10-15 Del sujeto Del casino 10-4 ¿Y de Johnson? ¿Y de Lincoln? Lincoln 20 Está Bueno Lincoln 10 A ver Ponga lo que ha puesto Y pon Lincoln 10 Eh sí Está puesto como Lincoln 20 Ah vale Sí Vale A ver Lincoln está Y ahora voy a poner 48 Pues cuando acabe Notificará O debería notificarte Claro Y ahora voy a poner Duarte Que antes había puesto Dudarte Ahora sí está bien ¿No? Sí Aquí falta Johnson Diciendo Uy 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 Pasa ¿Dónde está el tío? Que lo diga Uy 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 Muchas veces A ver ¿Dónde salta ese radar? Me voy a tomar por culo Mando para todas las unidades Interrogo ¿Alguien tiene la patente Del vehículo Del 487? Uy 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 Póngala por interna Por favor Michael me crea Que tú ya estabas frito Me crea Que ya estabas dormido Villarejo ¿Está bien? Sí Un poquito cansado Le veo como Nervioso No Nervioso No Estoy cansado Ah vale vale Problema de gafa Entonces Tiene un temblee que es raro Ah sí A ver Estoy bien Estoy bien Ah vale Me había asustado Digo Estaba estirando las piernas Está nervioso Y este hombre está apuntando Con la escopeta para acá Me revoleé aquí en el gallo Y aquí me quedo ¿Pero cómo voy a hacer eso? Peguieran por favor Hombre Ayer fue sin la escopeta Porque hoy estamos en la recta 4 Ah vale vale De hecho A lo mejor Tú no porque eres cadete No 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 Yo no puedo llevarla Más menos ¿Qué me gustaría a mí? Haber estudiado Hoy Si le funciona la radio ¿Villarejo? Hoy sí Hoy sí Ah vale vale El otro día es que se me apagaba sola No sé por qué Tiene un pistolito de agua ¿Qué pone ahí tío? ¿Qué quiere? ¿Que vuelva a bajarla del vehículo? No no para nada Pero no Es una duda que yo tenía Por el buen servicio Que podría dar usted Con una radio en condiciones Ah vale Sabe una unidad charles Para comprobar La nueva mejora del vehículo Simple prueba rutinaria A ver Pon por interna 10.04 Y punto Pongo Y punto liderado Es que lo estaba esperando ya No 10.04 Vale Así Ya se la espera Ya le veo venir Sí Me lo ha visto muy bien Sí Sí ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? De lo del otro día Sí, sí, sí Del tirón Pues yo creo que Deberíamos ir ¿No, no? Sí Me voy a tomar un donus ¿Quiero uno? Vale ¿Se invita usted? Sí Voy Ah, que me va a dar comida De verdad Salga ¿Se va a ir? Ahí tiene Se lo lanzo Ahí Ahí está Cuando me ha dicho salga Digo Este hombre se va a ir No, no Bocadillo Es que estoy seguro De que nos vamos Y aparece Seguro Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que nos vamos Ah, y esa afuera En aviso, ¿sabes? En plan Sí Adelante, 20 10-4 Mando a QD No sabía yo Que este coche Saltaba tanto Apaga, apaga 10-99 Al 10-15 10-4-10 Antes he visto un tío ahí Mira, garaje es este Aquí se entregan los vehículos De importación Hay otro lugar en el norte Ah, pues no ha funcionado ¿Quiere quedarse aquí O quiere mirar una cosa? ¿Qué quiere? Vaya usted para atrás Este callejón No El siguiente Por donde hemos pasado antes ¿Me ha entendido? Sí, ¿no? El del otro edificio Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Avanzo un poquito? Vale He visto un tipo antes ahí En la pared Fumándose un cigarro Pero claro ¿Sí? Sí Sospecha Sospecha tú De que es un Como bestia De un color La camisa era color esmeralda Joder, qué específico Sí, sí Me he fiao ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Los pinches mensajes Güey Los pinches tacos Hay un tío que vende tacos Están bastante buenos ¿Ah, sí? Sí La tacoleta Qué coche más chula A mí me gusta ese Tío, la verdad Sí, la verdad es que Es guay, ¿eh? Es bonito Tengo los ojos a tope, tío A tope Mirando siempre Para Vamos a lavar Patrulla Vale, vale No, sí Porque a mí Se me están secando Los ollas Escribe Escribe No, no, no Póganla Aquí en esta ciudad No les han enseñado A girar a la izquierda No, no Para nada Se comen todos los vértices Nada, me voy a relajar ya Voy a parar Porque se me están secando los ojos De mirar dos calles más allá Sí, no, tranquilo Descansa Gracias, oficial ¿Y va a tener encima? Sí Da igual Vamos a ver si está abierto Y ahora Me voy a hacer lo mismo Ya no puedo más mañana Lo termino de ver en diferido Muchas gracias Josh por estar aquí, tío Estás a tope en el roleo, tío Sí, la verdad es que sí Y yo, Josh Muchas, muchas gracias Por estar siempre aquí, tío Muchas gracias de corazón Estás a tope en el roleo Sí, tío Me gusta bastante, la verdad Pues no Cerradito, ¿no? Qué chula su pistola ¿Cuál? La del cinturón Sí ¿Usted no tiene? Eh, sí Pero de un color distinto No sé de qué color lo verá usted Ah, es negra, ¿no? Ajá Y la suya verde Esmeralda, justamente Ah, venga para arriba Esmeralda Un saludo Hay que grabar la barcoche Que me han timado Eh, buen servicio, Josh Siete espectadores Entre ellos Los que quieren llevarse El coche del callejón ¿Te imaginas ellos? O sea, no es No sería de extrañar, ¿eh? No sería de extrañar Que los que quieren meter el coche Estén mirando aquí Hay gente que Hace de De policía Y se coge el directo Dos minutos De retraso Para eso mismo Para que no pillen La La situación actual Eh, mírame A ver si El que te miro Lincoln 10 Ha informado del 1099 Al 1048 Vale No Vale Pues debería haberlo informado Vamos con las pistolas Para allá ¿A dónde? Ah, por Lincoln 10 Ah, por Adam 10 ¿Por? Por no haber informado No, Lincoln Lincoln 10 Ah, Lincoln Lincoln, vale ¿Cómo vas a ir con las pistolas? No, hombre Lo digo De broma No, no me vaya a ser usted Un informe psicológico Diciendo que yo no No valgo para oficial Que usted me puede hacer La 1314 ¿Eso es un código Que usamos mucho En En mi ciudad? ¿La 1314? La 1314 Ya, ya ¿Y en qué consiste? Que te hacen ton lío Pero que te hacen ton lío ¿En qué sentido? Pues ¿Pues ¿Pues los cordones De los zapatos? No, no, no Usted me hizo la 1314 Ayer Me hizo bajar del vehículo Y se fue Ah, esa es la 1314 Esa es la 1314 Pero la 1314 Tiene mucho significado Ah Bueno, pues ya Los iremos descubriendo Claro, claro A ver cuántas 1314 Me asusté ¿Cuántos tipos de 1314 Puedo hacerle? Uf ¿Yo puedo hacer 1314 ¿No me? Eh, no Aunque lo intentas, eh Siempre Eso es de valorar Vamos a cambiar de unidad ¿Cuál quieres? La que quiere usted Esta Esta no Te ha asustado Me cago A ver ¿Esta? No Yo lo veo desde aquí ¿Vale? Dile la del sargento Reed La del sargento Reed ¿Qué es? ¿Qué era, bro? La del sargento Reed ¿Esa le gusta? Sí ¿Este no es el Interceptor? No Este es Charles Sin más Bueno A ver Eso, eso Más rotulamente Esta es la Nada Esta es un Dodge Sin más Unidad Tom Unidad Tom Vale Ah El 4x4 A mí me gusta el Ah, sí Que dijo que iba Que iba a mirar El La unidad, ¿no? Sí A mí me gusta el que tiene El sargento Reed No sé si puede Usted coger ese tipo de coche Que hay camuflado Sin vinilos A ver Es el que he sacado El todoterreno Que he sacado ahora Que no he querido Ah, pero ese no Ese está haciendo un caballito Eh, no lo he visto Está mirando para atrás justamente Estoy mirando A donde me alcanza la vista Pero no informaré de nada Todavía Vale Mantirse en contrario Caballero Caballero Escucha Para el vehículo Para el vehículo Caballero Para el vehículo Subase al vehículo Aquí mando realizando un 2-10 Una motocicleta Sánchez Eh, los sujetos Se niegan a comunicarse con nosotros De momento están parados Está 1032 Activa referencia, firmo Apriado, 10 en camino Referencia azul Ahora sí Que no sé por qué Me salía como una Una señal De que Recogiera este señor No sé por qué Vale Y por eso Tiene que circular En dirección contraria Saltándose los semáforos Y sin casco Buen punto Eso sí que es verdad No se lo voy a dejar 1099 al 32 No acuda 1090 1099 Me iba a bajar yo también Estamos en la alerta 4 Caballero Voy a tener que pedirle amablemente Que se ponga mirando al patrulla Para realizarle un Cacheo rutinario Peque irán 10-4 Duarte Dígame Nada, atento Vale Ya puede bajar los brazos A ver Señor de la taconeta Hay de múltiples Empleos Deme su comentario Por favor Vale Gonzalo Si es Gonzalo 10-23 Ramos Ya que ha reconocido Que iba haciendo Mal uso de la motocicleta En todos sus sentidos Vale Miren Vamos a hacer una cosa Lo dejamos estar Vale Lo dejamos en un aviso Y espero Espero no tener que volver a pararle Por nada similar No sé por qué Me siguen llegando Como alertas De la gente de acá De la ciudad Para que los lleve Y no puedo quitarlo Tengo que volver a la central A ver si puedo solucionarlo Pero ese ¿Ese es un jugador o no? Vale Pues eso Eh Caballero Que me pongas el casco Por lo menos Y Como he dicho Si le vuelvo a parar Por algo similar Tendré que multarle Por lo que haga Y por esto Vale Y estarán todos sus derechos Vale Muy bien Pues señor Gonzalo Entonces es su trabajo Como yo Entonces es el mío siempre Exacto Persona más cívica No más educada Nada Acabar la taconeta Y se pasen Usen el descuento De Me libro de la multa Para que No 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 Eso sería cohecho No podemos Yo con mucho gusto Se lo pagaría Caballero Circule Aquí no tiene nada que ver Y menos pararse aquí Caballero ¿Me ha escuchado? Ramos Ramos no está No está Regignado Le digo que se Asigne como Lincoln 10 Y que estamos en un 254 Víctor Afirmo Negativo Negativo Mandaré la asignación Nada más Voy a por él No, no ¿Dónde la asignación? ¿Qué le digo? A Ramos Lincoln 10 O sea, Lincoln 20 Ah, no Se ha ido ¿Quién se ha ido? Espérate Duarte Duarte Venga, va Enviar Voy A ver Villarejo Duarte Vale Quita Quita Adam Quita Adam Voy Y después de Lincoln 10 Que es Johnson Pon Lincoln 20 O pide a primero Ramos Ah, vale Entonces lo tengo que reorganizar O puedo poner Lincoln 20 Eh, Ramos Asigne Asigne Lincoln 20 Y acude a la 10-20 El gimnas Del garaje central Vale Vale, más rápido Sí, pero escríbelo Ah, voy Qué complicado esto, tío Entonces da igual que Que esté en Lincoln 10 O sea, me refiero Lincoln 10 está Johnson Vale, pues entonces lo pongo A Johnson como Lincoln 10 Lo que pasa es que no va a estar en orden El 20 va a estar primero No pasa nada Pues eh No, sí que pasa Tienes que poner en orden Vale Eh, 10 Todas unidades Acudan La de 0 5 de 5 Eh, mando Es un 10-90 Es una zona peligrosa Esa zona Para que usted lo tenga en cuenta Para que lo sepa Vale, ahorita por avisar Ramos, si está usted asignado en Lincoln 20 Acude a la 10-20 Del garaje central Cuidado Vale, pues Lincoln 20 Ramos, ¿verdad? ¿Queda hacer el garaje central? Afervo ¿Quedaría así Villarejo? Sí, así bien Vale, perfecto El sujeto Que se ha metido En el garaje Ah Ah, está ahí No, no, no Está ahí Es el de blanco Fallero Dígame Acerques al patrulla ¿Eh? Dígame ¿Estás seguro que era este? Eh, no 100% De para mando ¿Me copias? Afirmo ¿Me has dicho que vaya al garaje central? Eh, negativo Eh, 10-90 Es que no había visto yo Nadie así Parecido como Nada Ha hecho chocapic Ah, vale Ya está Se ha hecho el garaje y se ha pilo Este es Ramo, creo Vamos a repostar Se ven Unas cosas En esta ciudad A estas horas Esta vez me mandó a ese código ¿De dónde? De 10-90 ese código 1 De disparos Qué calor, tío Samu ¿Sigues por aquí? Creo que eres el único que tiene que quedar aquí Y son casi las 3 de la mañana ¿Tú tampoco tienes sueño? Coño, no tengo mucho sueño, tío La verdad ¿Qué va? Pero tú que estás de vacaciones ¿Cuánta gente cree usted que está por los edificios ahora mirándonos? ¿Por los edificios? Hostia, me da el mismo número, eh 7 Aunque luego me mate Vámonos La intuición Es que se nota que lo estás pasando bien, tío Sí, es que me gusta mucho esto, tío La verdad Está muy chulo y la primera vez aparte, sábados no curro También es verdad Pero cómo se nota en las vacaciones Es que me extrañó cuando te llamé ¿Mañana a fiesta o qué? ¿Cómo? ¿Mañana va a coger fiesta o qué? No sé si usted me va a hacer una rima rara Me atrevo cero con usted ¿Vas a ir a la fiesta o no? No soy de fiesta Vale, vale Más que nada porque no me pueden ver por allí, vaya O al menos eso me ha dicho mi abogado Vale, vale Se tiene que estar meando el cabrón ¿Le puedo hacer una adivinanza a Villarejo? Yo también tengo un abogado Sí, claro, dime Se la hago, ¿vale? Sí Hongo y honga se van a pescar Honga lamentablemente se cae al mar y se ahoga ¿Por quién llora hongo? Por Shurra Justo un hombre de calle Creo que esperaba Que dijera ¿Por onda? Ajá Por eso es usted oficial y yo cadete Ah, exacto Y que ¿Qué te gustaría ser? ¿En qué departamento te gustaría entrar? Pues Hombre, me alegra que me haga esa pregunta ya que no me la hicieron cuando cuando me la deberían de haber hecho He pensado o Es que tengo tres SWAT aire y Pero claro para aire me han dicho que me tengo que saber las calles perfectamente Así que pasando Y SWAT y detectives Yo quería SWAT pero me parece que prefiero detective Si No son compatibles o sea Y me explica SWAT lo tengo más o menos claro pero detective básicamente todo lo que puede ser Pues la verdad que no tengo mucha idea pero me imagino que será lo que está haciendo Sargento últimamente Estar de servicio acudir a zonas comunes de la población y nada y estar ahí escuchando y investigando A ver si se entera de movimientos de droga de reybertas con bandas cosas así Es que claro tiene que molar bastante Claro tú vas de incógnito ¿sabes? Y vas informando de vez en cuando tienes que hacerlo con cuidado ¿sabes? Porque no puedes delante de todo el mundo decir oye que me han dicho que que van a ir a una entrega de droga ¿sabes? Te tendrás que alejar sin que la gente se note mucho de que te alejas después de que has escuchado eso o tal Claro, claro No lo sé son suposiciones porque no lo sé Acudimos no hay nada Mando a acudiar código 1 Te está a 200 metros 20 acudiar 20 acudiar Mando acude como 32 Se creía que iba a librarse de que vayamos nosotros No, no Ramos Estamos todos deseando acudir a algo Pero a ver ¿El aquí? Eh, no 20 No digo 6 de 4 aquí No digo 4 10 Villarejo yo tengo una duda ¿Por qué todos tenemos el mismo tonito? ¿A qué tonito se refiere? El tonito de 10 4 al último código 1 Se está meando en verdad Se está meado Pero ese la verdad Lo había fijado Curioso Sí Cada vez que no se enseñan así en la escuela ¿Sabe lo peor? ¿De qué? Que ahora usted no va a dejar de escucharlo Sí Estoy un poco cabrón ¿A verdad? Un poco Un poco ¿Ha visto? Al final le he hecho la 1314 Aquí mando acudiendo al último código 1 Bando Código 6 de la 10 20 del último código 1 sin visual por el momento Ay Mira Le iba Le iba a pedir a Ramos que dijese su código 9 Oye Todavía tenemos al Lincoln 10 ¿No? Supongo ¿Le pregunte a usted? Déjalo Vale, vale No, que es Johnson y no hay ganas de callondeo con Johnson No Además debe estar picado ¿Por qué? No sé Se lo noto Sí, ¿no? Sí Ah, bueno claro es que García hizo su código 7 y Johnson iba a hacer otra cosa ¿Qué cosa? No sé Johnson ¿Tiene usted miedo a preguntar? ¿Cómo? Ah, no nada Imaginaciones mías No, digo que Johnson quería hacer algo porque yo estaba en la 10-20 de comisaría enfrente en la puerta y estaban hablando García y Johnson y yo ahí como buen metido me he acercado y estaba diciendo bueno García entonces me estropea usted el plan porque quería hacer yo no sé qué cosa no lo he escuchado bien a ver si querría ir a él no, yo qué sé Sí, de todas maneras dijo que iba a estar una media horita y tal Vale, vamos para el hospital ¿Para el hospital? Sí A ver si está una chica Anda Ah, mira por ahí está el túnel digital Ahora pasamos Ah, más o menos me lo vi conociendo ya Ah, mira si estamos en la plaza de Cuba Ay, Dios mío esto es un círculo Todo está conectado Es que yo lo voy observando todo para prenderme las calles Es lo que tiene estar en una isla Cosía rosita Puede ser que esté su chica Villarejo No, no es mi chica Y creo que no es la chica de nadie Pero quisiera No No la conozco tanto Es la que me trato cuando recibí los disparos Quería tener un detalle con ella Interesante Estás muerto Sí, tío Digo, sí Mierda Sí, sí No, perdona Estaba hablando por teléfono Ah, vale, vale, vale Me ha parecido raro que usted me dijese tío Sí ¿Por qué? No, no, por nada No sé Es raro de usted Pero a ver ¿Me vas a hablar de tú o de usted? Depende de cómo pillo el cuerpo Qué cuerpo Es que a veces me sale de usted y a veces me sale de tú Así que es que depende del aire que me dé Dígame otra adivinanza Pero una de verdad una complicada Vale ¿Cómo se deja un tonto esperando? Pues diciéndole una adivinanza como esa Que no le pillo, ¿eh? No A ver, es que adivinanza, adivinanza en realidad Ah, bueno Me sé adivinanzas en las que usted si quiere ser detective ¿Qué? No, no, no que estaba pendiente al coche ese gacho Ah Y ahora moto Ah, vale, sí Yo estaba pendiente al coche de atrás Adivinanzas que tienes que adivinar qué es lo que ha ocurrido y solamente me puedes hacer preguntas de sí o no que yo pueda contestar con un sí o un no Vale Vale Mire, le digo una sencilla, ¿vale? Vamos a probar si usted es apto para detective o no Claro, bueno ¿Qué quiere usted para juzgar eso? El que hace la adivinanza Vale, vale Venga Usted entra en su apartamento y se encuentra a Pedro rodeado de agua y cristales muerto en el suelo Sí ¿Qué ha pasado? Pedro ¿Pedro soy yo? No ¿Pedro es mi amigo? Se podría decir que sí Conozco a Pedro Sí ¿Vive conmigo? Sí ¿Está en el baño? No ¿Está en la entrada? Digamos que está en el salón ¿Tiene algún arma en la mano? No ¿Hay rastros de sangre por la zona? No ¿Hay señales de violencia en la puerta? No Esta es buena, ¿eh? 20 realizando un 2-10 a un vehículo que iba a altas velocidades de las 10-20 del gimnasio Es que no puedo con el tonito Me encanta 10-4 ¿Necesita 32? 10 de camino como 32 10 A ver Yo he hecho referencia 20 Vale Vale A ver Está Pedro tirado en el suelo y hay un charco de agua y cristales Sí ¿Y qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que ha pasado? Pedro está muerto Vale ¿Habría cámaras de vídeo? No recorre usted a ese truco No hay, no hay Vale Barramé Le cogería el móvil No va Tendría pulso si está muerto No, vale Claro, está muerto ¿No creería usted una adivinanza? Sí, sí, sí ¿Qué hace el burro cuando sale el sol? Esa se la voy a decir después Lo que le recomiendo ¿Llevar la ropa puesta? No Lo que le recomiendo porque estos estas adivinanzas son de de pensamiento lateral es descartar con preguntas aunque puedan parecer estúpidas ¿Estaba la nevera abierta? No ¿Habría una botella de agua? No ¿Estaría la bañera mojada? No Johnson, venga Me rindo Me rindo porque quiero saber la respuesta Como es un ejercicio de pensamiento lateral usted ha deducido que Pedro es una persona Pedro es un pez que estaba en la pecera de su apartamento entró un gato por la ventana intentando cogerlo tiró la pecera y Pedro murió ahogado Bájate del coche No No puede ser Era buenísimo Era buenísimo Pues adivinanzas así hay un montón de pensamiento lateral en el que deduces algo sin que nadie te haya dicho nada Claro yo he deducido que era una persona Exacto Ya sabemos que su próximo rango será oficial segundo Pregúntale a 20 su situación Lincoln 20 código 9 La 10 20 de un 2 10 Ya especifico un poco más 20 del gimnasio en el parque del gimnasio Si especifico la situación El código 4 está conmigo Johnson No sé Hostias Informo No Informe Mandó Realiza un 2 10 a un camión que circulaba a altas velocidades Nadie frente a ir a No activo por el momento Actimado referencia azul Ayer no me escucha ¿Cómo he estado oficial? Buenas Buenas Apague el vehículo por favor El burro John es verdad Era sombra ¿no? ¿Qué es lo que hace el burro? Sombra ¿no? ¿No era sombra? Vale Póngase a conducir ¿Cómo era? Bajo Bajo yo Barra conductor ¿no? Conducir Vale Ok Pase la patente por interna Pase la patente 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 Sombra, vale Bien caballero, le informo Estamos en la alerta 4 en este momento Y voy a necesitar que levante las manos Para realizar un caché Vamos, Kaki ¿Es usted aficionado al golf? Eh, sí, tengo un palo de golf Que lo utilizo por seguridad Usted entenderá que en las rutas que yo hago A veces hay... Qué guapas los tatuader, tío, ¿no? Están a ser cosas prohibidas Y más que todo por un tema de seguridad Ya, pero no sé por qué lo tiene que llevar encima Si lo puede dejar en un vehículo Se lo voy a tener que retirar, ¿de acuerdo? Digitello Dando caña y mostrando temazos Digitello es... Has creado por el código A Ya Q es el último código 1 Perfecto 10-4 Me he enterado a su documentación, por favor Eh, claro Me vi ya, Samu Le vi si que me lleva a la comisaría para hacer un god y los dientes Aquí el coche... No, sí Creo que es un NPC normal Eh, busque, compi Dígame Leblanc 20 en código 6 Leblanc, nombre es Joseph Se ha tratado en 488 Sin visual, parece un 1090 Es en la zona del Meteor Street En el motel Villar, es que no duerme, vaya 10-4-20 realice vuelo por la zona A ver si ve algo Eh, descríbame Leblanc, por favor Un momentito, un momentito Lima de CobraVol Lima Lo tengo Está limpio, compi De acuerdo Bueno, oficiales, espero... Haber descausado esta molestia y la verdad que... Usted... Para ello, un somnécopio hacia usted va a un BMW de alta velocidad, de hecho Y de no cargar estos artículos que tal vez no se pueden llevar en el mano De acuerdo, caero Eh... Lo dejamos en una advertencia, ¿vale? El palo de golf me lo tengo que... Que dar yo, ¿vale? Por el nivel de alerta en el que estamos Para la seguridad de todos los ciudadanos Incluso, viendo usted Y... Estoy pendiente de todos los coches Y yo Espero no tener que volver a pararle Por esto u otra cosa Entonces tendré que... Un kilómetro del último radio 1 Por esto y por lo que cometa De acuerdo Perfecto, oficial, queda muy claro todo y... 10-4, acuda Ramos Ay, perdón, 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 perdón Perdón Un poco nervioso me puse, perdón Y yo le acabo de decir que acude, eh Me he tomado toda la libertad de hacerlo Ni disculpa, oficial Ni disculpa Lo siento Vale, pues eso, continúe Perfecto Ten código 7, el último código 1 Necesita 32 Negativo Código 4 Por la zona 10-4 Villarejo, yo me he tomado la libertad de... De decirle a Ramos que acudan No, bien hecho, bien hecho He sentido el poder Vale, pues poder Informa del 10-91-210 5-86 5-86 ¿Veis? Si, de... Vehículo mal aparcado Vale, si Veinte, ha tenido referencia, mando acude, para estar por la zona Referencia roja, tío, vale Puede quitarla a 20 Que bonita la iglesia ¿Es usted creyente, Villarejo? Por supuesto ¿Sí? Sí ¿Por herencia o por...? Me refiero Desconocimiento Mando acude el seco de Google Marquelo Voy Marcado Interrogo Ramos Quiere montar unidad Beach No está marcado Desconozco Que unidad A mí me sale como marcado La de visión La de marcar otra vez Ah, pues... Pues... La verdad que no tengo hecha ropa, eh, confi Pero... Si usted quiere Marquelo otra vez Sí, 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 voy Ahí está ¿Ahora sí le sale? Sí Vale ¿Para qué van a montar unidad biker? Bish, he escuchado yo Está en la playa Exacto, en la playa Esa es la playa, este código 1 ¿Cómo? Eh... Ah, voy, voy Eh, no, no es en la playa ¿Entonces? Eh, no le sale usted a la derecha Es preferible sacar unidad bike y patrullar por la zona de la fiesta de la playa 10-4 Izquierda Es en la tienda No sabía que había una fiesta en la playa Eh, sí, ha salido ante un anuncio Si no, le digo hasta allá ¿Se tratan dos antes? Buenas tardes Vámonos 10-90 al último código 1 Vámonos Espera, ¿aquí estamos? ¿Cómo? Ya que estamos voy a comprar ahí unas galletas Ah, muy bien ¿Quieres algo? Un maflurry Vale No sé si hay maflurry, creo que no Creo que no hay maflurry Más allá, maflurry ni helado ni nada No sé si hay maflurry Tiene la vuelta Tiene la vuelta ¿Cuál es? De la vuelta Ok Mira, escondo aquí. Ahora mismo no pasa nada, tío. Puedo hacer un poquito de cachonteo, ¿no? ¿Qué hacías por ahí tú solo? Nada, mirando. A ver... Si podía haber alguien por ahí escondido. Pero informámelo. Madre mía. Tiene usted razón, que estamos en Alerta 4. ¿Le llega a pasar algo y qué? Lo hubiese lamentado yo mucho. Y usted también, porque se hubiese quedado sin un compañero lo más desagradable y gracioso. Y sin adivinarnos. Y una bronca de puta madre. ¿Cómo? Y una bronca de puta madre. Uy, ¿qué le pasaría a usted si pierde un cadete? Pues que el cadete se va a ir de la ciudad. Pues a ver. Porque no va a tener isla para correr. Ah, vale, vale. ¿Pero y usted? A mí, eso ya me da igual. No, hombre, a mí no hay. Yo me preocupo por usted. Pues si se preocupa por mí la próxima vez que decida irse solo a una zona sin visibilidad de tu compañero, avísame. Afirmativo, oficial. El burro. ¿Y este? ¿Caballero? ¿Caballero? Caballero, ¿qué hace? Quites el abandono, lo primero. Pero usted, ¿qué hace? Subiéndote a la veridad. ¿Y usted qué hace? ¿Cosriendo por la carretera? Caballero, levanta las manos. Levanta las manos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me levanta las manos. Que me levanta las manos. ¿Qué hace, amigo? Me levanta las manos contra el árbol. ¿Qué? ¿Qué hace? Levanta las manos. Apuntándome con la pistola. ¿Cómo me llama? ¿Cómo me llama usted? No, ¿cómo me llama usted? Dígame, ¿cómo me llama? Caballero, colabore. ¡Colabore las pelotas, amigo! ¿A usted no le pare antes yo por no llevar el casco de la moto? Lleva un cuchillo. Amigo. Sí, amigo. Se lo va a tener que quitar. Se lo va a tener que quitar. Nah, me está jodiendo. Defensa personal, amigo. Sí, sí, muy bien. La apunta con una puta pistola por ir corriendo, amigo. ¿Me está jodiendo? Caballero, es un taser. No se preocupe. Se han traído el aviso del alto de un policía por circular por la cárcel. Escúchame, amigo. A la dirección contraria y por no colaborar. ¿Quiere que le ponga una denuncia o se va a ir usted tranquilito por la acera y nos manteremos la fiesta en paz? Amigo, que tenía auriculares en la bodido. Que me importa poco, caballero, que vaya por la acera. No me levanta la voz. No, no, no. No me levanta la voz lo primero. Yo no le estoy levantando la voz. Se viene, se viene. ¿Quiere que vaya con los auriculares corriendo tranquilito? Que me pare un policía. Me estoy sacando los auriculares. Y usted me apunta con una pistola. Que se vaya a la acera. Amigo, estaba caminando por acá, básicamente por al lado de la acera. Bueno, quiero su nombre y su placa, por favor. A la acera. Quiero su nombre y su placa. Se va a venir detenido. Si no se va a la acera, ya. Estoy en la acera, amigo. ¿Vos me ves en la acera? No, está en la mediana. Otro argentino pregunta si es argentino. Sí, es él mismo de antes. Quiero que venga conmigo, entonces. Quiero su nombre, por favor. Sí, toma. A la acera. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Detenido. Venga, caballero. Se va a venir con nosotros, comisaría. ¿Millares con los posos de usted? Por supuesto. Aquí mando realizando un 2-15 de un sujeto que no hacía cacho a las indicaciones. Caballero. Caballero, no se mueva. Es imposible. Quédese con él. Traigo al patrulla. Muy bien. Caballero, le voy a hacer una pregunta. ¿A usted por qué le cuesta tanto cooperar? No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Caballero, no colaboro usted. Se suben entre comillas en la mediana. ¿Tiene usted un problema para obedecer a la autoridad? Dicen que suben. ¡Que me chupo pago la autoridad! Aunque sea de autoridad chupo mano, pelotudo, ¿no entendés que sos humano? Tenga cuidado, tenga cuidado con la cabeza. Nada, amigos. Son lo peor que hay en la puta vida la policía esta de este país. Le informo que está siendo detenido. ¿Usted antes de entrar a la comisaría, usted me va a leer los derechos? Quiero su nombre de placa y su nombre. La persona de su disposición, su situación actual. Y tiene usted derecho a asistencia médica, agua y bebida. ¿Ha entendido usted sus derechos? Sí, quiero tu placa y tu número de placa. Ya se te ha facilitado la información. No, no, no. Quiero que me digas tu nombre y apellido. Muchas gracias Thor por el follow, tío. Bienvenido al canal, espero que te guste. Espero que te lo pases bien. 20 para Johnson, ¿me copias? Adelante. Interrogo, para la unidad hay que me pongo el chalet con el T4. Negativo, mire ese uniforme en la página del gobierno. Copiado, pues ahí voy. ¿Qué pasa vecino? ¿Te imaginas? Mi vecino de verdad. Es mi vecino que está aquí al lado. No, ahora lo quiero, no lo quiero. Bueno, tío, aquí estamos haciendo un poquito del roleplay. Que llevo escasas dos semanas quizás haciendo roleplay, tío. Y me gusta bastante, tío. Como cadete, porque estoy intentando ascender oficial. Proceder con el protocolo Pekín. Muy bien. Entonces, uno Pekín y el otro, ¿cómo es tu nombre de vos? Eh, usted... Soy tu vecino de verdad. Como mi vecino de verdad. Eh, ha procedido usted a cachearlo, ¿verdad? Eh, afirmo. Está... Bueno, vuelve a cachearlo. A ver, y quítale con lo que digo, a agredirnos. Muy bien. Eh, ¿me puede dar su número de placa ahora mismo? Yo tengo mucha paciencia. Yo tengo mucha paciencia. Pero como usted no se calle... Por favor, póngase contra la pared. Por Dios, amigo. No, no, mala es la paciencia, no me caso. Voy a cachearle, ¿vale? Tiene usted algo punzante con lo que yo me pueda cortar. Espera, Pekín. Dime. Aflojar a las esposas y ponselas por delante. Vale, le voy a aflojar las esposas y se las voy a poner por delante, ¿vale? Eh, uno Pekín y el otro como se llama... Dale, y su nombre de placa. Shangai. ¿Me va a decir su nombre de verdad o qué qué? Sí, Kingston. Kingston. Vale, voy a proceder a cachearlo, ¿de acuerdo? Levanta los brazos, caballero. El palo de billar, caballero, con lo que ha intentado agredir a mi compañero Kingston, se lo voy a confiscar, ¿vale? ¿Y la linterna también, compi? No, la linterna va a ser. Vale. Shatarra, cigarro, comida de animales, ficha, GPS, Hi-Fi Series X, Jagged Master, membresía... Vale, con todo lo demás se puede quedar. Eh, caballero, ¿me puede usted facilitar el DNI o decirme dónde lo tiene? Muy bien, compañero Kingston, busque como Niro. ¿Nicky Niro? Sí. Soy tu vecino de verdad, Thor. Anda, descendente de robo menor. Ah, vale, ya sé quién eres. Ya sé quién eres, y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tío, la primera vez que me ves en directo, ¿no? Mira lo que tengo aquí montado, y yo, que nunca... Nunca te lo he podido enseñar en persona, tío. Tengo todo esto por aquí... No sé si se verá, a ver. ¿Proba de radio de nuevo? Cinco de cinco. ¿Cómo te lo enseño, tío? ¿Tiene algún tipo de... De... De superior? ¿Ustedes dos? Bueno, supongo que sí. Lo tiene delante, compañero, que sí. Uno... Un oficial y un cadete, un superior debe haber. Yo soy superior al mando. Exacto. Al mando, superior, usted, al mando. Cualquier problema que tenga usted con él, se lo comunica a él. Él, superior. Está meador, cabrón. Falta de respeto. Falta de respeto? Es que, amigo, estoy siendo superior y me estoy riendo nomás. ¿Es una falta de respeto? O vos sos muy sensible. Sí, las dos cosas. Bueno, entonces... No, eso nos falta de respeto. Vale, compi. Artículo 70, 27 y 69. Un momentito. Ayer le informo, por si no lo ha visto en la comunicación del ayuntamiento, de que nos encontramos en el nivel de alerta 4. En el nivel de alerta 4 podemos realizar cacheos aleatorios. Y detenciones como este tipo, ¿de acuerdo? Sí, lo que no entiendo es cómo pudo pararse en la acera mientras yo estaba corriendo tranquilamente. Porque usted estaba corriendo por la calzada, poniendo en peligro su vida y la de los demás. Compi, ¿me repite usted...? Ah, ¿te asegura, amigo? Sí, porque estaba conduciendo en dirección contraria. Ah, bueno. O sea, conduciendo... ¿Y qué tiene, amigo? ¿Me puedes repetir los artículos, compi? Sí, la de los demás también. Porque imagínese que con el cabezón que tiene rompe una luna y le da al conductor. Bueno, usted también me hizo un saldo. ¿Me oye? Sí. Para que eso no te doy, ¿eh? Vale, ¿me puedes repetir los artículos? 5 y el 5. Eh, acuda al último código 1. Te informo que es una moto de agua. Un poco podemos hacer. Parece que es real. 10-4. Eh, un momento, compi. ¿Para qué necesitas los artículos, compi? Para los meses de prisión. Ah, vale. ¿Meses de prisión me van a dar? ¿De qué? Amigo, habla usted mucho, ¿eh? Artículo 27. Artículo 27, 70 y 60. Ah, encima me ignoran. 2.800 dólares. Una policía nada. Perfecta, amigo. ¿27 nada? Dígame el otro. ¿70? La mejor policía que pude haber en toda esta ciudad, amigo. Che, vos, loquito, pelo, eh. 70 atenuado, ¿de acuerdo? Eh, 15 meses. Pues 7. ¿Por 7? No, no. El 69, míramelo. El 69. ¿Son 10? ¿De 69 meses? Pues se va a quedar... 17 minutos la impresión. Digo, meses. Eww, ¿cómo es su nombre, vos? Eh, el incidente es el número 1842. ¿Vale? Para la multa. Vale. Son 2.800... 1842. Vaya poniéndosela y se lo digo. Vale. Son 2.800, ¿vale? Luego pones... Vale, un momento, me entiendo. Le voy a poner multa telemática, ¿vale? No, no. ¿Denuncia normal? Sí. Vale, ¿cantidad? 2.800. Eww, te lo irí. Niro, eh, mira, te hice una cosa. Como me desconcentre, la liamos. Diga, compañero. 2.800 dólares, por los cargos de artículo 27, 70, 69. Esos tres artículos, ¿no? Sí. Pon barra 1842. ¿Listo? Listo. Tres A. Eh, vos. El más viejo. Véngase conmigo, Niro. Cuando tenga la multa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es su nombre? Kingston, venga por aquí. Sabía que no decir el nombre real es un delito. Yo no le creo que se crea. Sí, sí, venga. Hace el dados. Pase. Venga, acérquese que le quito las esposas. Escuchame. Escuchame, eh. Voy a la consuperio y voy a revisar todo el cuartel. De acuerdo. Todo el cuartel. Y si no, ¿cuánto un Kingston? Vamos a ver. A ver, una pregunta, caballero. 34 más 17. ¿Cómo? 34 más 17, ¿cuánto es? No te entiendo, caballero. Que me hagas una suma, para comprobar una cosa. 34 más 17, ¿cuánto es? Vale, saldría este tío ahí 51. No se lo voy a decir, señor. Vale, pues cuando usted haya cumplido la condena, vendrá un compañero funcionario y le abrirá la celda para que salga. De acuerdo. Hasta luego. Muy bien, pues los voy a dejar por aquí, tío. No voy a casi a las 4 de la mañana. ¿Cómo se llamaba el tipo este? Nicky Nero. ¿Por qué necesita algo? ¿No me diga que le ha caído a usted la multa? No. ¿O lo está poniendo por aquí, por el... por el servidor nuestro de Discord? Ah, vale. Eh, sí, la escucho. ¿Qué quiere? Quiero, quiero ver, quiero ver. Sí, amigo. Acá son las... las... 35. Tengo que salir a las 51. A las 50 tengo que salir. Claro, porque a lo mejor no es de España. 49 tengo que salir, amigo. Eh, no. Eh, sí. Sí, son 15 minutos. Digo, 15 meses. 17 meses. Ah, 17. Ah, bueno, listo. Uy. ¿Qué ha pasado con la puerta? Eh, ¿qué querían? Dime. Comprueba que todas las puertas que están alrededor de la celda, menos esta... Esta es cerrada. Sí. Vale, esta es cerrada. Cerrada también. Vale, esta está cerrada. Esta está abierta, pero supongo que no importa. Caballero. Caballero. ¿Qué pasa? Supongo que como ya ha estado aquí, sabrá salir, ¿no? ¿Vamos? Que supongo que como ya ha estado aquí, sabrá salir. Sí, sí. Vale, vale. Eh, Kingston, ¿me deja enfrente de la comisaria, porfa? Voy a realizar mi código 7. Vale. ¿Se sabe la canción? Sí, ya lo voy a oír. ¿Es de San Kingston? Sí. Eh, Villarejo, ha sido un placer este patrullaje nocturno con usted. No me hagas la pelota, me quiere. Hombre, tiene que hacer usted un buen informe de cómo yo me he comportado. ¿Cómo? Ah, ¿de cómo usted se ha comportado? Claro, claro. Vale, vale. Cuál es. Eh, Villarejo. Dígame. Que yo quiero ser oficial. Hasta mañana, pero no hubo sin que le diga lo del Burr. No, supongo, ¿no? Cerecia María, unidad de ahí. Claro, claro. Eh, por eso su informe será favorable, ¿verdad? Bueno. Si tengo que evaluar su comportamiento. O sea, de 10, porque usted se lo pasa conmigo. Increíble. Venga, bájese. No me moviarejo que tengo por el servicio. Venga, fíjese. No me ha dado tiempo, tío. La ha asaltado. Gracias. Me ha dicho que me baje porque había una violación del perímetro, tío. No me ha dado tiempo a decírselo. No me muevo sin que le diga... El próximo día se lo digo. Lo del Burr. Te lo prometo. El próximo día le digo lo del Burr. Voy a cerrar aquí. Esto está cerrado. Me voy a cambiar de ropa y me voy a sadormillar, tío. Anda, buen trabajo, te hizo. Te voy a decir. Mando para toda la malla. Pueden decir su código no es actual. En la 10, dentro del gimnasio. Relacionando patrojeje ordinario con unidad bike. Vento del gimnasio. Haciendo patrojeje con la unidad bike. Cuatro. O sea, me ha dicho buen trabajo, ¿eh? Me ha dicho buen trabajo. Conjuntos. Formal. Poner conjunto. Y yo, Samu. Hasta mañana, tío. Muchas gracias por haberte quedado hasta ahora, tío. Mil gracias. A veces conseguimos coger sueño porque yo no tengo mucho sueño todavía. Pero muchas gracias, tío. Nos vemos en el siguiente directo. Uy, yo no he dicho que... Que iba a realizar mi código así, eterina. Voy a terminar directo del tirón, tío. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todo lo que habéis estado por el directo. Y... Muchísimas gracias por las suscripciones. Muchísimas gracias por los follow. Mucho, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí creando interacción. Recordad que tengo botoncitos por aquí por el canal de Twitch que podéis seguir en mis redes sociales. Que tengo en Instagram, Twitter. Tengo también el canal de YouTube donde se va a resubir este directo. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Gantrin. Y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.